Bueno, lo mismo que decía Juan Ángel, para mí es un auténtico placer estar en Villena. Es verdad que es un camino largo el que he tenido que hacer, son cinco horas y media de coche, pero es un placer estar aquí. Me vine ayer por la tarde, he tenido ocasión de ver el pueblo. Bueno, tres cosas de las que ha dicho Juan Ángel que creo que son muy interesantes. La primera es que esto no es una conferencia. Si fuera una conferencia, pues no sería en este sitio, no sería de esta manera. Esto es un taller y os vais a dar cuenta de por qué es un taller. La segunda es que es verdad que llevo mucho tiempo y he estudiado muchísimas cosas, pero eso no es importante. Lo importante es que he sido capaz de aplicarlo junto a empresas como vosotros, pequeñitas. Y tengo la certeza absoluta de que las empresas pueden sacarle mucho rendimiento a la comunicación y al marketing. Las empresas muy pequeñas. De hecho, hoy vamos a ver herramientas de coste cero patatero. ¿Vale? Que eso es fundamental. Porque no nos sobra la pasta. ¿De acuerdo? Y como no nos sobra, vamos a aplicar el dinero a lo que nos hace falta. Al marketing y a la comunicación no hace falta aplicarle dinero. Lo siento por los que vendan anuncios de periódicos y todas esas cosas. ¿Hay alguien aquí de un medio de comunicación? ¿Vale? Perfecto. La tercera es que una vez que nos han presentado, que me han presentado a mí, me gustaría que os presentáis muy rápidamente. ¿Vale? Porque ya tenemos como 10 o 12 minutos que vamos con retras. ¿De acuerdo? Así que he visto las etiquetas de algunos, son muy pequeñitas y tal. Me gustaría... Claro, es muy difícil que podáis contar todos lo que hacéis, pero al menos... ¿Cuántos sois empresa y cuántos no sois empresa? La empresa que levanten la mano. Los que sean empresa que levanten la mano. O sea, ya sois empresa. Ya tenéis un CIF, ya tenéis gasto y no sabemos si hay beneficio. ¿Lo podéis levantar otra vez? Yo soy autónomo. Autónomo también me vale. Tendrás un CIF. Perfecto. ¿Quiénes no sois empresa y tenéis pensado montar una empresa? ¿Tres? ¿Cuatro? Vale. ¿Alguien que esté en uno y otro término, que esté ni Pinto ni Valdemoro? Manuel, ¿tú qué haces? Estoy ya mismo en transición. ¿Estás en transición? Sí. Vale. Perfecto. Os voy a contar rápidamente las cinco cosas que me gustaría ver esta tarde con vosotros. Y vosotras. Hay tantos chicos como chicas, así que me parece fantástico. La primera, vamos a analizar qué es el marketing y qué es la comunicación y para qué nos sirve en una PyME. La segunda, estoy convencido de que todos vosotros sois producto del marketing, ¿vale? Y que lo hacéis cada día. Así que también, si sois marketing y hacéis marketing cada día, podéis hacer un plan de marketing. Que no os engañen las empresas consultoras, porque es muy fácil hacer un plan de marketing. Y vamos a hacer uno nosotros aquí, esta tarde. ¿Vale? La tercera, vamos a ver qué herramientas de marketing y comunicación hay para las PyMEs y cuáles podemos utilizar a coste cero. Y no son solo las redes sociales. ¿Vale? La cuarta, vamos a ver cómo hacer marketing en redes sociales. ¿De acuerdo? Y la quinta, os voy a dar algunas razones para que podáis despedir a vuestro community manager con total tranquilidad. Ya estoy viendo por allí que hay una community manager en la sala. Así que, Ana, levanta la mano. La community manager de la sala nos va a ayudar mucho esta tarde. ¿Vale? ¿Empezamos? 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 Pues, empezamos porque es el marketing. Y la comunicación. A ver, comunicar, ¿qué es para ti? Eso no es. ¿Para ti? ¿Comunicar es? Para mí, eh... Uy, te has librado, a ti. Expresar lo que quieres. Expresar lo que quieres. Muy bien. ¿Alguien que no esté de acuerdo con esa...? ¿Qué es comunicar? Comunicar es mandar una información con la gente que tiene... Ah, muy bien, chicos. Muy bien. Paco. ¿Más cosas? ¿Qué es comunicar? La community. ¿Qué es comunicar? Crear contenido que le interesa a ti. ¡Uh! Crear contenido. Estoy al nivelazo. Bien. Crear contenido que le interesa a la gente. ¿Qué más? Comunicar es... Joaquín. Darle a la gente un punto de vista. Darle a la gente un punto de vista. ¿Quieres rectificar tu respuesta? Sí. Venga, dale. Todo lo de los demás. Muy bien, perfecto. Todo lo de los demás. Pero está muy bien, porque habitualmente decimos... Comunicar es expresar lo que uno quiere. Perfecto. Esto es expresar lo que uno quiere. ¿A que sí? Se supone que Corina, que es esta que escribió... Oye, pues expresó lo que quiso, pero no nos enteramos de nada. Esto es muy normal. Expresas lo que uno quiere, no te enteras de nada. ¿Vale? Comunicar es conectar. Ya está. Eso es comunicar. Cuando hay una conexión así que se hace un silencio como este, es que has comunicado. Entra a cuchillo. Comunicar es conectar. ¿Os acordáis de la película esta que unían las colas así, como se llamaba? Avatar. Avatar. Muy bien. Pues eso, es comunicar. ¿Vale? Unes las colas con alguien y por ahí pasa toda la información. Y te enteras de todo y lo entiendes todo y es súper fácil. Eso es lo que pretendemos hacer. No siempre es sencillo. ¿Vale? ¿Qué pasa con el marketing? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de marketing? El que puede despedir a la Community Manager, que nos diga qué es el marketing. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando hablas de marketing? ¿Cómo te hablas de comunicarte? ¿Comunicar los productos de una forma... Pues eso es una definición. Eso no se te va a venir a la cabeza. La has buscado. ¿Quién había dicho comunicar? Alberto. Publicidad. Publicidad, perdón. Más cosas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en marketing. Mucha pasta de por medio. Mucha pasta de por medio. Muy bien. ¿Qué más? Estrategias de venta. Estrategias de venta. Una palabra fundamental. ¿Venta o estrategias? Una palabra fundamental. ¿Decía Juan Ángel? Esto es un taller. Vamos a reflexionar esta tarde. ¿De acuerdo? Más cosas que se te vienen a la cabeza cuando pensamos en marketing. ¿No te has puesto la pegatina? ¿Te llamas? Ah, Teresa. Teresa. Más cosas que se te vienen a la cabeza cuando piensas en marketing. Entendimiento. Entendimiento. Bien. Perfecto. Gracias. Tenemos un problema los del marketing. Y es que está lleno de estereotipos. Y cuando queremos vender marketing ya empezamos mal. Porque estás vendiendo. Tiene mal rollo. Tiene mala prensa. Mucha gente piensa que el marketing es lo peor. O sea, que esto es como... Te dedicas al marketing. Tú llevas a tu novia a casa y dice... Se dedica al marketing. Y tu madre piensa... Engañar a la gente. Es un poco chungo. ¿Vale? Y otras veces pensamos que sirve solo para las grandes empresas. Es como decía el compañero Javier. ¿Vale? Y sin embargo conocemos campañas de marketing magníficas. Y no tienen nada que ver con las grandes empresas. Pensamos a veces que necesitamos mucho dinero. ¿Sabéis cuál es esta campaña? ¿Quién la sabe? Estos desahucios. Exacto. Cero euros. Una gran campaña. Si se puede, pero no quieren. Muy claro. Un mensaje. ¿Vale? Perfecto. Otra vez pensamos que es súper complicado. Y no lo es tanto. Lo que pasa es que está lleno de estereotipos. El marketing tiene esa dificultad. ¿Vale? Todos los que estáis aquí sois capaces de hacer marketing. Y hoy vamos a hacer algo de marketing. ¿Vale? Un poquito. ¿Qué os parece si jugamos al tenis? ¿Quién quiere jugar al tenis? ¿Vale? 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 Pues todo el mundo de pie. Venga, 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 venga. Todos allí, en aquella zona. Venga, chicos. Vamos. Vamos a jugar al tenis. Venga. Venga, rápido para allá. Venga. Venga. A ver, vamos a suponer que hay una red en estas dos columnas. ¿Vale? Hay una red aquí. ¿La veis, no? ¿Veis la red? Venga. Con visión. ¿Veis la red? Perfecto. A este lado está el muy de acuerdo. A este lado está el nada de acuerdo. Muy de acuerdo, nada de acuerdo. Y entre medias hay grados. Yo voy a decir unas cuantas cosas y vosotros os colocáis donde creéis que os situáis, donde os sentís mejor. Vamos a poner un ejemplo. El primero. La idea es el elemento fundamental del negocio. ¿Muy de acuerdo? Nada de acuerdo. Y nos repartimos, pero a la voz del rayo. La idea es el elemento fundamental del negocio. Muy de acuerdo para allá. Nada de acuerdo para acá. Y entre medias, grados. Como hace Javier o como hace el chico sin etiqueta. José. Vale. No hay nadie, nada de acuerdo con eso. Los que estáis muy de acuerdo con que la idea es el elemento fundamental del negocio. ¿Por qué? Para decir que la idea, la idea digamos que es la base, ¿no? Para ahí. No lo sé. Realmente no te voy a interponerme. ¡Ah! Manuel. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que con una idea es solo la suficiente. Ah, ¿y qué necesitamos? Pues un proyecto también, ¿no? Vale. Eso es porque está pensando si monta una empresa. Está en ese punto, entonces... Bien, ¿qué más? Tengo la idea, tengo la idea. Bien, perfecto. Ya tienes lo no fundamental. Puedes tener... Estás ahí y tienes algo. Algo. Perfecto. ¿Tú qué crees? Alberto. Yo creo que la idea es importante. Es necesaria, pero hay que adornarla y proyectarla con muchas más cosas. Con muchas más cosas. Y entonces, ¿qué sería lo necesario? Va a un negocio. La pasta. El elemento fundamental de un negocio. La pasta. Bueno. ¿Tú qué crees? Hay que ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Perfecto. ¿Tenemos una cinta de carrocero para atarle las manos a esa muchacha? ¿Y tú? ¿Qué crees? Bueno, creo que es una base, pero hace falta también. Vale, hace falta mucho más, pero te has colocado allí... En la esquina. En la esquina. Vale. Perfecto. Desde mi punto de vista, lo fundamental no es ni el dinero, que habían dicho por ahí, ni el proyecto, ni la idea. Lo fundamental de un negocio son los clientes. Quien esté de acuerdo que los clientes son la parte fundamental de un negocio, que se ponga allí. El cliente paga tu factura. El cliente es el que dice si la idea es buena. Porque la idea puede ser muy buena, pero estamos hablando de un negocio. ¿Cuántos de los que tenéis empresa os gustaría que hubiera más negocio en vuestras empresas? ¿Y quién trae el negocio a las empresas? Por tanto, ¿la idea es el elemento fundamental de la empresa? No. Ojo con la visión romántica del emprendimiento. Lo importante es el cliente. ¿Vale? Bien. ¿Seguimos jugando al tenis? Venga, todos al medio. Si mi producto es bueno, se venderá. Muy de acuerdo por aquí. Nada de acuerdo por allí. Y todos los matices del alcohóibis. Vamos. Ahora veo ya como con más matices. Ya veo a esto. Los estadísticos dirían las medidas de tendencia central. Muy bien, muy bien. Estáis todos en la media. Perfecto. ¿Tú por qué no estás nada de acuerdo? A ver, escuchamos. Porque puede ser muy bueno y que nadie lo sepa. ¿Puede ser muy bueno y que nadie lo sepa? Puede ser muy bueno y que nadie lo sepa. Vamos a preguntarle a él, por ejemplo. ¿Tú por qué crees que...? Puede ser que el cliente no tenga ni duro. Puede ser que el cliente no tenga ni duro. ¿Qué más? Si mi producto es bueno, se venderá. ¿Qué más? No sabemos las circunstancias del mercado. Si no da el valor añadido de tu producto, la gente no te conoce, no te compra. Bien. Precio, valor añadido, mercado... ¿Eso a qué te recuerdas? A marketing. A marketing. Muy bien. Perfecto. ¿Para qué utilizamos el marketing? Para todo eso. Para trabajar el precio. Para trabajar la calidad percibida del producto. ¿De acuerdo? Venga. Todos al medio. Vamos a seguir jugando al tenis. Pero, escúchame. Pero, escúchame. Ya, quedarse en el medio no mola. ¿Eh? Ya estáis, ya. Aprendéis rápido en Villena. El marketing sirve para dar publicidad a mi producto. El marketing sirve para dar publicidad a mi producto. Muy de acuerdo por allí. Nada de acuerdo por aquí. Y veo que no se mueve nadie de los matices. Cosa que me gusta mucho. Esa es señal de que hay discusión. El marketing sirve para dar publicidad a mi producto. Muy de acuerdo para allá. Poco de acuerdo para acá. O nada de acuerdo para acá. Andrés, ¿qué me cuenta? Sí, pero... ¿Qué más? No solo dar publicidad. Tienes que saber llegar al producto. Vale. Vale. Tienes que saber llegar. ¿Qué significa? Desarrollar. Desarrollar una buena campaña. Bien. Una buena campaña. ¿Estás abonado a la baldosa esa? Baldosa Fútbol Club. ¿Y tú qué le dices, Andrés? Lo del marketing no es publicidad. Es el buscar a quién vender ese producto. Y dónde venderlo. Vale. Perfecto. ¿Dónde, cómo, a quién? Muy bien. Chimo. ¿Qué me cuentas tú? Yo creo que el marketing es la forma que le das tú al producto. Pero la publicidad son los medios. La publicidad son los medios. Muy bien. Confundir el fondo y la forma. Confundir las herramientas y los objetivos. Muy bien. Más cosas por aquí. ¿Tú que estás aquí en el medio, Luis? ¿No te mueves? Porque no tienes opinión. Tu mujer estaría encantada contigo hoy. ¿No tienes opinión? Depende. En este caso creo que hay más cosas aparte de la publicidad dentro del marketing. Vale. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien que quiera decir alguna cosa? Hay una recién llegada. Yo pienso que la publicidad es una parte del marketing, pero no... Pero no lo es todo. No lo es todo. Bien. Estamos en una clase avanzada. Todo el mundo dice que el marketing es publicidad y punto. Y que cuanta más pasta, las grandes empresas le pueden sacar más partido al marketing. Muy de acuerdo para allá, poco de acuerdo para acá y Luis se tiene que mover a algún sitio, Luis. Os voy a cambiar las opciones y vais a quedaros en un sitio. Vale. Las grandes empresas le pueden sacar más rendimiento al marketing. Beatriz. ¿Tú estás ahí que sí o que no? Sí, pero creo que más que las grandes empresas también saben cómo sacar. Una empresa pequeña puede sacar a un montón más partido que una empresa grande, pero sabiendo cómo. Vale. ¿Esto está encendido? Ha habido tremendas cagadas de grandes empresas en el mundo del marketing. Tremendas cagadas. Y cuanto más grande es la empresa, más dinero palmas. Tremendas cagadas hechas por tremendos profesionales. Por malos profesionales, evidentemente. Se suponía que si cobraban bien era porque no fue. ¡Uy! ¡Qué va! ¡Uy! Eso es el marketing a veces. Eso como el fútbol. Gracias. De repente, sí, ¿no? Vale, perfecto. ¿Tú qué opinas, Joaquín? Depende. La gran empresa tiene más recursos. Pueden hacer cosas a gran escala, pero también las pequeñas empresas tienen que intentar hacer por los pequeños recursos que tienen a los grandes empresas. ¿Y entonces qué enlace es que no estás aquí? Porque si una empresa tiene mayor o al medio, obviamente el marketing va a ser más mayor. Vale, perfecto. En eso estoy yo de acuerdo. Cada uno tiene que saber sacar recursos, sacar el máximo partido de los recursos que tiene. ¿Vale? Pero si coinciden buenos profesionales y buenos recursos, le sacarán más partido. Además, ahora hay poca pasta para el marketing. En la última empresa que yo dirigía temas de comunicación, me parece que el presupuesto era de un millón de euros de mi departamento. Un millón de euros. Al quinto año, acabamos en 250.000 euros. O sea, así. Y no porque lo utilizáramos mal, sino porque el marketing hoy en día, a medida que las herramientas que tenemos son más baratas, requiere menos pasta. Hace cinco o seis años no había pasta invertida en redes sociales. Ahora sí. De tal forma que antes, si querías hacer un anuncio, te ibas a la tele. O a los periódicos, o donde fuera, a base de pasta. Y ahora ya no hace falta. ¿Vale? Venga, os voy a cambiar las opciones. Esto ya lo hemos hablado. A más dinero, mejor marketing. Más cosas podrás hacer, ¿no? Demesio, a más dinero, mejor marketing. Mejor no. Mejor no. Bien, perfecto. Te lo puedes gastar más cosas. Puedes contratar a más primos. Perfecto. Es verdad, a más dinero no es mejor marketing. Puedes hacer más cosas. Pero el marketing de calidad a veces es muy barato. Para hacer marketing, lo primero es elegir las herramientas. Las marcas, los logos, las redes sociales, la publicidad. Muy de acuerdo aquí y nada de acuerdo allí. Ahí, muy bien. La inmigración. La nueva no se ha movido. No. Aquí es nada de acuerdo. Aquí es nada de acuerdo. Tú estás bien, Luis. Estás bien ahí. Estás movido. ¿Y por qué estás ahí, Luis? Porque creo que antes miraría que no es público. Joder, tío, Luis. Muy bien, Nacho. Repite solo aquí a esta gente. Antes de todo eso hay que ver el público objetivo. Muy bien. Muy bien. Público objetivo. Público, la capacidad que tengo, porque hay herramientas que son muy caras. Si yo me traigo aquí un equipo de televisión de la secta, eso vale una pasta. Podría comprar a la secta, sí, a cualquiera. Pero tengo que tener la pasta. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es elegir los objetivos, el público objetivo. Perfecto. Muy bien, Luis. Te has movido y lo has hecho muy bien. ¿Alguien tiene alguna opinión más? Tienes la oportunidad de redimirte. Vale. Perfecto. Mucha gente confunde los objetivos y las herramientas. Pero yo no. Muy de acuerdo aquí y poco de acuerdo allí. Oye, chicos, me veo. Muy de acuerdo aquí. Muy de acuerdo allí. Joaquín, te has quedado aquí en el medio neutral. Estás aquí como suiza. Pero tenéis en cuenta que los que estáis aquí en el medio, os veo mejor. Hombre, tienes que tener una herramienta para poder hacer un objetivo. Pero si quieres subir a la luna, sí pasa nada por el suelo. Qué bonito. Pero acertado. Muy bien. Pero hemos hablado de confundir las herramientas y los objetivos. ¿Os ha pasado alguna vez que os ha encontrado...? ¿Alguien tiene una empresa de páginas web? O algo así. Tú, ¿no? Tienes pinta. Una empresa que te llega y te dice, ¿quiere una página web? Y tú le preguntas... Él no confunde su objetivo. Su objetivo es la pasta. Pero está confundiendo el objetivo del cliente. Porque lo primero que hay que preguntarle es, ¿para qué? ¿Para qué? Es lo que te lleva al objetivo. Entonces, esto de, ¿tienes que tener una página web? Bueno, sí, te voy a tener una... ¿Para qué? ¿Para qué? Ese es el objetivo. Primero, objetivo. Después, herramientas. Es más, primero estrategia, luego objetivo y luego herramienta. Este es el camino lógico. ¿Vale? Pero la próxima vez que vayáis a hacer algo de marketing y comunicación, pregunta. ¿Para qué? Y luego le preguntamos a la pasta. Porque a lo mejor quiere algo y se va a gastar más dinero todavía. ¿Vale? Pues es fundamental. Porque si no, ¿qué tipo de página web? ¿Qué haces? Preguntamos exactamente. ¿Qué es lo que busca? ¿Bien? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca? Es lo mismo. Bien. Perfecto. Entonces, sí. Muy bien. Última. Yo sería capaz de crear un plan de marketing. Yo me refiero a vosotros. Los que estéis muy de acuerdo, a aquel lado. Y los que no estéis nada de acuerdo, quédate ahí, Manolo, no te preocupes. A este otro lado. Yo sería capaz de crear un plan de marketing. Los que sí lo podéis montar, os ponéis ahí. Los pobrecitos que no os podéis montar. No me lo creo. Manuel, ¿por qué? La presión social ahora sobre ti. ¿Por qué? Ahora la presión me puede. Ahora me puede. No, porque creo que... Bueno, yo solo no podría. Necesitaría analizarlo con más gente y ver los puntos donde deberíamos atacar. Vale. Y vosotros, Chimo, ¿y tú? Yo pienso que no es que no se podría, sino que no se debería hacer las cosas tan solo. ¿Me estás sugiriendo poner ahí, en lugar de sería capaz, no debería hacer, para la siguiente? Pues sí. Explícamelo. Sí, yo creo que, hombre, yo, por ejemplo, sería capaz de hacer un plan de marketing, pero yo no soy profesional de eso. Entonces, sí que sería capaz de hacer. Pero sería muy malo, ¿quieres decir? Muchas cosas, hombre. No sé si sería malo, pero seguramente si me arrimara a profesionales del tema y trabajar en equipo con ellos, seguramente que sí me iría a un... Vale. Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con él? Pero te deberíais estar más juntos, si estás de acuerdo con él, de alguna manera. Pero, entonces... Bueno, aquí... Sí, tú... Que venga, ahí... Yo estoy de acuerdo con Chimo y estoy de acuerdo con él, que es curioso. Porque están en dos extremos. Yo creo que todos seríais capaces de hacer un plan de marketing si os dicen cómo. Lo que estoy seguro es que yo no sería capaz de hacer un plan de marketing sin vuestra empresa si vosotros no me decís a mí cómo. Fijaos qué curioso. Los de marketing podemos saber exactamente las metodologías y las herramientas para hacerlo. Pero no hay nadie que conozca mejor vuestro negocio de novias, creo, ¿no? Sí. Que tú. O que Beatriz. Nadie. Yo no tengo ni idea. Por tanto, yo no puedo hacerte un plan de marketing. Pero juntos sí podemos hacer uno bueno. Perfecto. Yo creo que sí que he hecho un plan de marketing, pero posiblemente no haya sido lo suficientemente bueno para el mercado de edición. Vale. Porque los resultados no son tal cual se esperaba. ¿Y qué suele pasar cuando yo, enamorado de mi idea y de mi proyecto, que es magnífico, que no hay nada en toda Villena y en todo el alto, Vinalopo o el bajo, o que no hay nada como eso, hago un plan de marketing de mi proyecto. Porque no hay nada en todo el alto, Vinalopo o el bajo, que no hay nada en todo el alto, Vinalopo o el bajo, que no hay nada en todo el alto. Y eso es lo que te da el valor. ¿Podemos venir a este tipo de charlas para aprender un poco más? Mejor. Pero no le digáis a nadie, toma 1.200 euros y hazme un plan de marketing. Porque va a hacer un corta pega de otra cosa. Maquinaria y con la don Benito, tum, tum. Traje de novia, Villena, pum, pum. Y ya está. ¿Vale? No estoy tan serio. Los de marketing no siempre engañan. Pero cuanto más sepáis vosotros, menos os van a engañar. ¿Vale? ¿Nos sentamos? Venga. Que hay mucho que trabajar. Oye, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy sincero, pero... Preguntas. Preguntas, venga, que esto es un taller y tiene que ir rapidito. ¿Preguntas? Vale. ¿Cómo se valora si el marketing ha sido productivo, la campaña de marketing? Pues eso lo valora un sonido que hace clink, 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 clink. Un tío de marketing te va a decir, hombre, si el servicio está bien diseñado, si... A ver, no todas las cosas en marketing van relacionadas directamente con la venta. Pero no hay negocio sin venta, no hay negocio sin cliente. Y un cliente es cuando van a... ¿Vale? Aparte de los clientes internos, de los proveedores, que son fundamentales cuidarlos, todas estas cosas. ¿Vale? ¿Cómo se valora si un plan de marketing surta efecto? Pues porque vendes más. O porque tienes más presencia de marca, que a veces eso no es vender inmediatamente, sino que tienes más prestigio, se te ve más. Oye, si hacemos un plan de presencia en medio, pues la SER no te va a contar nada. Pero vas a aparecer una vez a la semana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero al final, ¿cómo se valora todo lo valor al mercado? Yo cuando aprendí esa respuesta ya la tengo súper fácil. ¿Y cómo se sabe si soy innovador? Si vendes. ¿Y cómo se sabe si yo llego bien al cliente al que me he enfocado? Si vendes. ¿Y cómo se sabe si el marketing es bueno o si vende? ¿Y cómo se sabe si el imposicionamiento es bueno o si vendes? Más que antes, ¿no? Más que antes. Claro que te pregunto yo una cosa. ¿Se puede ir a ir a contrar con el cliente? Sí, pero vale mucho dinero. Vale mucho dinero. O sea, vale mucho dinero no ser innovador. Vale. No sé si hay más tema. Vale tanto dinero no ser innovador como que esperarás pronto. O sea, eso que se está diciendo ahora mundialmente es la verdad. Es la jodida verdad. Como el tío de los... De los religiosos. A ver, dos cosas. Dos cosas que son muy importantes y que van al libro de los que dice Chimo. Aquello que decían de... Hay que hacer marketing, hay que hacer comunicación, las redes sociales, el internet. ¿Os acordáis? Es que internet tiene 10 o 12 años. No os crea que tiene más. Y lo tenemos en nuestro bolsillo. Y buscamos y pedimos la pizza con eso. ¿Vale? O sea, no es que... Ojo que viene el loco. Es que tiene el loco aquí. Aquí. Entonces, ¿hay que innovar? Sí, hay que innovar. Ahora, ¿hay que innovar tecnológicamente? Pues igual no. ¿Todo el mundo tiene que estar en redes sociales? Pues igual no. Yo no conozco el Facebook de Ferrari. ¿Vosotras sois Ferrari? ¿Se puede salir uno de la rueda? ¿Se puede salir de la rueda? Sí. Y de hecho, los grandes avances son de gente que se ha salido. Pero se salen 14.000. Y la gente sigue en masa a 3. ¿Eres uno de los tres? Yo creo que sí. ¿Tú lo crees lo suficiente? ¿Necesitas que te sigan para que no? Yo es que me estoy viviendo últimamente apartado. Y lleto por las noches a las fuentes de... Como que no te hacen caso, ¿no? ¿Seguimos? No, no, que estoy que me voy a la cueva. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Y pasar de los retos del aire y los del agua y tal, y tal. ¿Tan ganas de eso ahora como lo que están? Porque están luchando por el negocio o promoviendo un negocio y tal. Y no hay manera, y no hay manera. Pero lo que dice Chico, yo creo que le pasa a todo el mundo aquí. Que no solo es él. Sí, no, claro. Yo creo que todo el mundo dice 6 millones de parados, ¿no? Y lo que dice lo que vamos a decir es que hay que innovar. Pero... Yo no... Yo no te digo que... ¿Qué es innovación? Ahí vamos. No te digo hay que innovar, te digo hay que sobrevivir. Ahora, lo que también te digo es, no sobrevivirás si no innovas. ¿Qué es innovar? Pues, evidentemente, innovar no es gastarse un pastical en si eres de la hostelería en tener unas maquinitas electrónicas para coger la cuenta. Porque no innova la tecnología, innovan las personas. Ya, pero... Y este... Espera, espera, que te lo voy a decir otra cosa que te pienso. Para que quede muy claro. Sí, yo te lo analizo. No, innovan las personas, no la tecnología. Por más que tú compres, por más que hagas, por más que mires, por más que hagas una máquina web, si tú no eres una persona con la necesidad o la capacidad de innovar, no lo vas a conseguir. Pero el otro día, en el taller, yo ya estaba negro, le doy a ir a innovar. En todo momento le doy a ir a fabricar la chica. Pues, todo el reloj de este taller. Bueno, no será en este taller. Bueno, pero el otro, que te lo dije igual, pero vamos a ver si soy innovar. ¿Innovar qué? Comprarte un látigo y tener hoy en día a la gente... Innovar, desde el punto de vista, innovar es conseguir que algo sea único, útil para tu cliente y rentable para tu cliente. Único, útil para tu cliente y rentable para tu cliente. Y eso significa... Único, útil para tu cliente y rentable para tu cliente. Es rentable para tu cliente a China, pero a la vez consigues algo único. Y a la vez es útil para tu cliente. Pues esa es la que tiene la... La que tiene la... La que tiene la... De todas formas, de todas formas, si no te importa, seguimos adelante. ¿Vale? Vamos a hacer un resumen rápido. ¿Vale? De lo que hemos visto. Único, útil para tu cliente, rentable para ti. Eso es innovación. En resumen, uno, en tu negocio lo importante es el cliente, ¿estamos de acuerdo? Vale. Dos, tu producto es tan bueno como tu cliente percibe que es. Y no os empeñéis en que es mejor de lo que tu cliente ve. ¿Entendéis lo que quiero decir? Os vais a dar contra el muro. Si todo tu cliente te está diciendo, mira, perdón, es que estos chonitos están sosos. Y tú estás dentro del monstruo y dices, yo soy chucho, ¿qué estás? Perfecto, que me parece muy bien que tendrás tu propio chonito sosos, pero que tu cliente te está diciendo que estás sosos. ¿Vale? El marketing lo que hace es conectar el producto y el cliente. Hacer ese match entre los dos. Para eso no sirve, para atender cuentas. No es solo para las grandes empresas, como habéis dicho, y lo menos relevante en el marketing es el dinero. Porque hay magníficas campañas a coste cero. Solo hay que darle una vueltita a la cabeza. Y ya se sabe el mismo que es la realidad. Primero la estrategia y luego la realidad. Y por último, todos podemos hacer un plan de marketing que vamos a hacer un, ¿vale? Todos tenemos lápiz, tenemos gólico. Imaginemos que tiene que ser una cosa rapidísima. Pero un plan de marketing rápido es mejor que ninguno. Por lo menos reflexionar sobre las cosas que vamos a... Como dice ella. Reflexionar sobre las cosas que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Todos somos marketing. A ver, por decirle, toda esta información luego la va a ir a comprar. Sí, señor. Además, como es un taller y hemos dicho, vamos a ir al ritmo que vosotros demandéis, al que queráis. Nos vamos a parar a donde leamos que sea ya un discurso, vamos, una relación que podemos hacer luego con una cerveza. ¿Vale? Vamos a ir al ritmo que vosotros queráis. Por lo tanto, no me preocupa llegar hasta el final. ¿De acuerdo? Me preocupa que lo que avancemos sea al pelo y que podamos compartir los conceptos. ¿De acuerdo? Todos somos marketing. Nos hemos criado en la época de marketing. Hemos nacido con la televisión que ese sí que conectaba más. A tope. Todos sabemos lo que es un buen logotipo y un mal logotipo. Me importa muy poco que seamos diseñadores. Todos lo sabemos. Todos sabemos cuando una campaña está bien. Todos sabemos lo que es un buen eslogan. Todos vamos por la calle y decimos. El logotipo va mal. Todos. Todos recibimos una tabilla en casa y decimos. Vaya diseño. ¿A que sí? Todos. Porque nos hemos criado en la televisión de esos aprendizajes que te llegan casi sin darte cuenta. Y todos sabemos mucho más de lo que creemos. ¿Vale? Pero, por si acaso, y porque yo tengo la sensación de que todos utilizamos el marketing a diario, imagina que este fuera nuestro objetivo. Veo la mitad de la sala mirándome más. ¿Vale? Pero ya no. Imagina que este fuera nuestro objetivo. Que tuviéramos un poquito más. Imagina que ese fuera nuestro objetivo. Que tuviéramos una sola oportunidad. Una. Para que esta noche nos pudiéramos ir al Guarinesi. Para que no me diga. Ah. Encantado, Nemesio. Guarinesi. Buen nombrecito. Guarinesi, ¿no? ¿Se pronunciará? Sí, sí. Se pronunciará tú lo que tú quieras. Yo tengo que acabo de llegar. Que no sabía cómo se llamaba. Y que me ha salido de Milano. ¿Tiene un sitio que no lo sé a la vida? Claro. No he visto a los altas, otra charla. El chimo. Venga, entonces, ¿cómo nos comportaríamos? ¿Cómo nos comportaríamos si pudiéramos conquistarlo? Ser doctores, si usted dice que es atractivo. Tiene el sitio que es interesante que me diga que es sincero. La cuestión es que al final, lo que hagamos o no, estamos haciendo un plan de marketing. Porque lo que queremos hacer es ser doctor. ¿Qué le gustarán a ti? ¿Qué le gustarán a ti? ¿Qué le gustarán a ti? Y si le pongo... La voy a recoger... Imaginaos, ¿no? La vas al aeropuerto de Alicante a recogerla. ¿A aeropuerto de Alicante funciona? Vale. Es que ya no se sabe. Vas al aeropuerto de Alicante a recogerla. Claro, tú vas con tu coche, ¿no? Y dices, ¿qué música le gustará? ¿Sí o no? Pues la de su padre, pues muy bien. Pero ya estás haciendo marketing, ya estás tratando de ver cuáles son sus gustos. Saber qué le emociona, conocer nuestro potencial, saber sacarnos partidos. Esto es un plan de marketing. Y lo hacemos cada día, cada día, de verdad. Cuando vamos a una boda, nos miramos arriba abajo y decimos, plan de marketing. ¿Te pongo la cadena? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso es un plan de marketing. ¿Estás pensando en qué irá a la fiesta? ¿Quién va a ir a la fiesta? Vamos de hablar a tu colega. ¿Pero vamos de arreglado o vamos de informal? Lo hacemos cada día. Así que no os digáis que es súper complicado porque no lo veis. ¿Qué destaca que hay en utilizar este enfoque de marketing? Ojalá hubiera unas vitaminas consolidantes o unas, de decir, unas vitaminas innovadoras, pero no las hay. Lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es el problema o el reto? Que el 75% de los nuevos productos, servicios u organizaciones no aguantan los dos años. ¿Cuánto lleva el marido y el reto? 35. ¡Me cago la! ¿Cuánto lleva el marido y el reto? ¡Me cago la! ¿Cuánto lleva el marido y el reto? ¡Me cago la! Yo le he 35 años así lleno. Lo mismo me ocurre. Bien, ¿para qué nos debe servir? Para definir el producto, analizar el mercado. Todo esto lo habéis dicho antes, ¿vale? Mientras estábamos jugando a técnica. Así que no os debe ser una rara. Definir el producto, analizar el mercado, segmentarlo. ¿Qué segmentarlo? Dedicarnos a aquella parte del mercado que nos interesa. Analizar la competencia, posicionamiento, determinar el valor, el precio, la estrategia de marca y las herramientas. Y por último, activar el plan y evaluar. Si digo que es sencillo hacer un plan de marketing es porque he hecho muchos y para mí puede ser sencillo, pero lo que más he hecho es que el propio emprendedor haga su plan de marketing y yo lo reviso. Cuando se enfrentan por primera vez un plan de marketing, les explico que se trata de estrategia, no de herramientas, que lo habéis comentado, y que debería servirnos para identificar a los buenos clientes de forma rentable. Buenos clientes de forma rentable. No todos los clientes son buenos, no todos los clientes son rentables. ¿Alguna casa rural en la sala? No lo veo atajado, así que no. Yo tengo un proyecto de camping eternamente. ¿Eterno? ¿Te causo que el cielo, tío? ¿Proyecto de camping eterno? Hablo de esa manera, sí. Quiero decir. ¿El infierno? Ah, pero el infierno se te va a enterar. Por ejemplo, si vieron a la casa rural, esto les metería fácil. No todos los clientes son buenos y no todos son rentables. Si yo tengo el fin de semana de, ya qué sé, el Puente del Pilar, tengo una casa de bote en bote, y hay una familia que me llama y me dice, oye, vamos con dos niños, con los dos mayoreados. Y digo, pues sí, pues venido, los niños son un demonio. Traen dos perros que no se callan ni para atrás, y encima han metido a la abuela sin que me lo hayan dicho en la casa. Y vamos, que todos los clientes se me quejan, es horroroso. ¿Esos clientes son buenos y rentables? Cuando ya vean la próxima vez, ¿qué hacemos? ¿Está ocupado? ¿Está lleno? Son grandes parecimientos de clientes que se han interpretado... El nombre. De todas maneras, hay mayores y... Lleva pastor soportado. Sí, sí, sí. Esos niños, de hecho, se los van a quedar soportados. Lo que quiero decir es que intentar, intentar identificar cuáles son nuestros clientes, que no son ni buenos ni rentables, para dedicarse a aquellos que son buenos y rentables. ¿Y qué hacemos con los buenos y rentables? Los identificamos, por una vez en el mercado, los atraemos, los conseguimos, los fidelizamos, porque en Villena, ¿cuántas veces te han? 35.000. 35.000. Y con 35.000 personas, ¿cuántas veces nos tienen que comprar en nuestra tienda para que sea rentable? Mucha. Hay que fidelizar, ¿vale? Yo lo que pasa es que, por ejemplo, el negocio de camping no es para Villena. Por ejemplo, hay negocios que no son... Eso es para el tema local. Evidentemente. Si vas a comprar una condonería, no la compras. Villena. ¿Por la gente se conoce? ¿Por qué vais a comprar condones a tu tienda? Si tú conoces... Hay negocios... Hay negocios que por mucho... Hay negocios que por mucho que el emprendedor no quiera montar en su pueblo, efectivamente hay que buscar dónde está. ¿Vale? ¿Tenemos un bolígrafo a mano? ¿Tenemos una hoja de papel a mano? Bueno, os voy a decir, chicos, Emesio, que no voy a cenar de noche a tu tienda. He comido allí, pero que no voy a cenar, ¿eh? No, allí comen todo por él, es todo por el tienda. Venga, chicos, vamos a centrarme. Chicos, échame una mano. Échame una mano y lo vamos a centrarme. Sí, sí. ¿Tenemos el papel? ¿Tenemos el bolígrafo? Vale. Esto es un plan de margen, ¿vale? Si somos capaces de resolver estas nueve preguntas, habremos construido un plan de margen. Las vamos a decir ahora y luego las vamos a repachando. La primera es que tenemos que saber muy bien qué soy y qué vendo. La segunda es, ¿cuáles son mis objetivos que quiero conseguir con el plan de margen? La tercera, ¿a quién dirijo el plan de margen? Vamos a ir poco a poco, así que unas cosas que os podéis ver. Vale, lo vamos a ir. La cuarta, ¿quién más hace lo que yo hago y cómo lo hago? Es decir, es decir, la competencia. La quinta, ¿por qué? Mi producto es mejor. Esto es plan. La sexta, ¿a cuánto lo vendo? La séptima, ¿cómo lo voy a comunicar? La octava, elegimos las herramientas del plan de marketing. Si somos capaces de responder a estas nueve preguntas, tendremos un gran plan de margen. No voy a estar a ver. Aquello por lo que tengo para la consulta. Pero esto es un plan de margen. ¿De acuerdo? Vamos a ir poco a poco. Si os dais cuenta, hay mucho espacio aquí y muy poquito espacio aquí, como hemos dicho antes. Primero rechamos y luego actuamos. ¿Os parece difícil? ¿Os parece difícil? Javier, ¿te parece difícil? Las cosas son difíciles, ¿no? Pues no. Pero igual lo tenemos aquí. Bueno. ¿A alguien le parece fácil? No sé. Yo creo que el problema es que no nos hemos parado nunca a pensar que lo somos, que queremos, que hacemos y para qué valemos. Exacto. Esa es la principal dificultad. Las preguntas no son difíciles. No hemos invertido ni el tiempo ni el cariño para responderlas con oportunidad. Vamos a ver qué hay detrás de cada una de esas preguntas. ¿Vale? ¿Alguien vino a la sesión del margen del otro día? Yo. Vale. Aquí hay valores, de marcas y tal. Eso es un poco quién somos los que queremos salir. Vale. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Empezar por definir quién soy y qué me motivó a emprender. Fijaos qué diferencia. Partir de la motivación personal o partir de la detención de una necesidad en un pueblo. Yo a lo mejor tengo un enorme deseo de ser madre, no satisfecho. Me encantan los bebés y monto una tienda de ropa de bebé. Al lado del tránsito. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale. Pues entonces pensaríamos quién somos y qué nos motivó a emprender. Eso, el emprendedor. Lo segundo que tendríamos que hacer a la hora de responder esta primera pregunta es, ¿qué vendo y cómo lo vendo? Yo vendo trajes de novio. ¿Y cómo los vendo? Tengo unas caparates, en eso hago igual que Zara, caparates tremendos, ¿vale? Y luego hago una feria de novio, de novio de no sé qué. Y luego voy a las farmacias que venden las vídoras el día después, por si hay una niña que ha ido y se quiere casar. Y luego, no sé, ¿cómo lo vendo? Es fundamental. ¿Qué es lo que me gusta? Me hago amiga de los tres curas del pueblo, y lo mismo. Lo vale. Lo vale. ¿Qué estoy vendiendo ahora? Y ¿cómo lo estoy vendiendo ahora? Pero bien analizado, en profundidad, fundamental, dedicarle tiempo y cariño a eso. Y claro, la gente no compra productos satisface necesidades. ¿Esto es fácil de entender? Con este ejemplo voy. Bueno, esto es un bote de cloro. Pero la gente cuando compra un bote de cloro para la piscina, lo que está comprando en realidad es esto. La gente no compra un bote de cloro. Lo que compra es, pues, un producto para que la piscina se limpa, para que a sus niños se lo pasen bien, para que no se limiten los ojos, para pasar un tiempo maravilloso en la piscina, para que viene el verano, que no se quede, que se pasa. Esto es el rollo llevar la mente en la cabeza. No lleva el tipo de cloro que necesita, no cree que no. La gente satisface necesidades. Y eso, no saben muy bien todos los bares que tienen las tapas allí en la piscina. La gente no va a tomar unas tapas porque tengo un hambre tremendo. Va porque he puesto buenas allí. Y las quiero, las quiero, las quiero. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Satisfacer la necesidad de la forma más rentable. Podríamos llamar a la tele para que sacaran nuestros tres trajes de novia, pero si son de peronovia, ¿qué me va a dar? ¿No? Hay que buscar la forma más rentable para vender nuestros productos. Vale, segunda pregunta. ¿Viene hasta aquí? ¿Os vemos que ya hay? ¿Quién? ¿En los nuevos tiempos se viene a hacer con muchas cosas? ¿Queréis irlo haciendo? Ah, no. Podríamos irlo haciendo o podéis apuntarlas y hacerlas tranquilamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que es importante es que para que las podáis hacer tranquilamente en casa, no os quedéis con ninguna duda. ¿A qué te refieres con esto que dices de...? ¿Vale? Vamos preguntando y vamos a avanzar. ¿De acuerdo? La segunda. Hemos decidido nuestro producto y ahora nosotros mismos elegimos los objetivos del plan de marketing, que es, ¿qué quiero conseguir? Esta chita es una homenaje a mi ciudad de nacimiento, que es Bélica. ¿Qué quiero conseguir? Claro, ojo, porque cuando uno es un emprendedor, todas las cosas que haga tienen que tener objetivos en tres planos. El plano personal, el plano de la organización y el plano de los clientes. Claro, yo puedo darle a mi cliente un servicio de 24 horas, pero en el plano personal ese objetivo no va a molar mucho. Porque si me van a llamar 24 horas, tenés siempre esos tres niveles siempre presentes, ¿vale? Cuando hagáis objetivos en una empresa. ¿Se entiende eso, verdad? El segundo. No deberíamos confundir los deseos y los objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo y un objetivo? Eugenio. 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 Pues que el deseo es una cosa que esperas de conseguir. Es que yo también lo he decidido en el objetivo, ¿no? Es que no sé la diferencia que pueda haber. No importa lo que se ha de raíz. ¿Es que tú un deseo y un objetivo? Creo que un deseo o algo que a lo mejor lo piensan llevar a cabo, sino un objetivo es poner los medios para llevarlo a cabo y tenerlo... Y la segunda parte perfecta, los objetivos, ¿vale? El deseo es algo que la gente quiere llevar a cabo. Y solo sabemos que hay que ir en su negocio. La gente tiene un deseo. Por lo general, la diferencia clave es que en el objetivo, todo lo que te planteas depende de ti. Tiene que ser acampado. Y tiene que ser acampado. El deseo es que tú quieres, pero puede ir de todo. El deseo es el camping de Chimo. El día que Chimo diga, quiero montar un camping. Lo voy a montar en el día o donde sea. Lo voy a montar antes de dos años. Quiero que tenga 150 brazos. He hablado con el ayuntamiento para que me pueda dar local. Eso es un objetivo. Lo otro es un deseo. Y muchas veces establecemos, y sobre todo en el marketing, establecemos deseos. Objetivo del plan de marketing. Que me conozcan más en Villena. Un deseo. Busca herramientas para que te conozcan en Villena. Claro, claro. Voy a hacer una encuesta a ver qué grado de penetración tiene mi marca. Cuánta gente conoce al barinesi en el momento actual. Objetivo del plan de marketing. Aumentar el 5% la visibilidad del barinesi. Barinesi. Ahora es rapidísimo. Sobre todo en Villena, le parece que quiero. Y además que luego no haces cuenta. Barinesi. Entonces, ¿qué es? No sé. ¿Entendido la diferencia entre objetivos y deseos? El plan de marketing es muy dado a los deseos. Y debería ser más dado a los objetivos. Ojo con eso. ¿Eh? No lo tienes claro todavía. Vamos. Un deseo. Reconocer a la chica que ha salido. Eso es un deseo. Reconocer a la chica que ha salido. Eso es un deseo. El objetivo sería que de verdad la recógete. No solo que la verdad. Exacto. No solo que la verdad, sino que cuáles son los pasos concretos que tengo que dar para llegar a ese caso concreto. Y que sea alcanzable. Los objetivos, para ser objetivos de verdad, tienen que ser realizables, graduales, veneribles y retadores. Bueno. No es una cuestión de... Si no ha recogido a la chica. ¿Sí? El objetivo es como... Bueno, es un deseo convertido en realidad. Perfecto. Perfecto. Pero si no es ni realizable, ni gradual, ni retador, no es un objetivo, es un deseo. ¿Cuánto quieres vender el año que viene? 25 trajes. 13, si puede ser, de este. Y 12 de este. Eso es un objetivo. Porque, va, si me dijeras, yo al año vendo 150 trajes. ¿Cuánto quieres vender el año que viene? 25 trajes. Eso no es un objetivo. No es un retador. ¿Vale? Ahora, si me dice, a día de hoy vendo 25. ¿Cuánto quieres vender el año que viene? 450. Te digo, eso no es un objetivo, es un deseo. No es gradual. ¿Vale? Esa es la forma de ir viendo. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Seguimos? Te hemos respondido a las dos primeras. La tercera sería, analiza y segmenta tu mercado. ¿Sabéis lo que es la segmentación entonces? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo es que hice un ejercicio un poco absurdo, pero bueno, ahí me sirvió. Venga, cuéntaselo. Yo hice, o a ver, lo hice con un curso de artesanía. Dibujamos una figura, que pues una mujer o un hombre, y nos preguntamos qué edad tiene, cuáles son los productos, qué coche lleva, dónde vive, a qué bares va, si utiliza tecnología, si no la utiliza, si es ecologista, si no es ecologista. Y de ahí surge el hecho de mercado o la persona que puede comprarte. El target. Exacto. Ese es un proceso de cero, pero villena ya de 100. Ahora hay que escoger dinero. ¿Vale? ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a llenarlo. Bueno, por lo que sea. Lo primero que tengo que hacer es analizar información que sea relevante, precisa, fiable y actuar sobre mi cliente. Toda la información que pueda. Toda. Lo segundo, ¿qué es la acercia? Bueno. ¿Qué tipo de información? El tipo de cliente, qué consume, cuándo lo consume, cómo lo consume, dónde lo consume, a quién se lo compra, a cuánto se lo compra, cuándo lo haga. ¿Quién va a tener un negocio por aquí? Tú, por ejemplo. ¿Tenías un negocio de parque de web, por ejemplo? ¿Diseño de qué? En realidad, no trabajamos parte del proyecto. ¿Vale? ¿Son diseños de qué? Pues... Cuéntamelo mejor. Lo ahora, el último proyecto que estamos montando es un portal de venta de productos frescos o de mercados. ¿Vale? ¿Y tú sabes todos los portales ya? ¿Has mirado todos los portales que existen? ¿Dónde hay posible competencia? ¿Vale? Perfecto. ¿Segmental? Para poderlo hacer, primero hay que saber toda la información. Toda la que podamos. ¿Vale? Si me voy a dedicar a hacer un pollo asado y embarazado que voy a vender, a Carrefour, cogerme a Carrefour y apuntarme absolutamente todas las referencias que hay en Carrefour, que se parezcan algo, ¿vale? En un sentido muy amplio. Que se parezcan algo y saber cómo funciona el mercado. Los mercados, cuidado, porque... Los mercados no es solo... Hay que mirar la competencia en un sentido muy ancho, mucho más amplio de lo que miramos. A ver. ¿Vale? Que su cliente son los mejores del mundo y quién es el mejor sitio o el mejor sitio del mundo. Claro. Y que no hay ningún problema. ¿No hay competencia? No hay competencia. Claro. ¿Y tú eres el mejor? Ese es el problema que normalmente se tiene en la actividad. ¿Cuál fue? Ya que está aquí, Nemesio. Nemesio, ¿cuál fue la competencia de tu restaurante anoche? Para que yo cena. 320 de establecimientos de teoría base. Pero anoche en concreto, ¿cuál fue la competencia de la competencia que hiciste que luchamos? Vale. O sea, pongamos 100. 100. Anoche en Marínez y está no cerramos. ¿Está aquí por la tarde? Ah, no, porque cerramos por la tarde. Cerramos antes de 5 o 8. Cuando pensemos en la competencia, en estos mundos de rama, cuando pensemos en la competencia, tenemos que pensar en la competencia en un sentido muy amplio. Muy amplio. Mucho más amplio de lo que estamos a veces. No es solamente el torrerquero que tiene que hacer. No, pero el mercado. Muy amplio. La partiduría que anda. Sí. Y un partido de fútbol también. Y un partido de fútbol. La comparsa, ya que tengo poco aquí al lado. Y el peor que está bien. Y el peor restaurante del mundo que tuviera wifi. En un momento en que yo lo necesitara. Y la peor cervecería que va a la muerte que tuviera lo que yo necesite en ese momento. La competencia es en un sentido mucho más amplio. No es que sabéis que... ¿Cuál es la principal competencia de los transportes públicos de Barcelona, por ejemplo? En el tiempo en el tiempo en el tiempo. La primera. Una. Esa es una. La principal. El desempleo. Si la gente no va a currar, ¿cómo va a volver a tus preguntas a correr? Mirarlo en un sentido muy amplio. La gente piensa. La competencia es el cine y el teatro. La competencia de... No es solo así. ¿Vale? Venga, ¿quién forma tu mercado? Y esto es muy importante en aquellos que no producís lo que vendéis. También forma parte de tu mercado los intermediarios, tus propios proveedores, los clientes. Yo quiero un zumo de la baja y ese día el disfrutero no te ha ido a ganar agua. Pues forma parte de tu negocio. Y también hay que tenerlo en cuenta. Vamos, vamos a seguir. ¿Vamos bien? Vamos, seguimos. Bien, la competencia. ¿Quién más hace lo que yo hago? Eugenio, ¿tú tienes una empresa? No. ¿Y tú tienes una? Yo estoy con él. Ah, tú estás con él. ¿Y tú tenías una de mí? Yo tengo un restaurante. Tienes un restaurante. ¿Quién más hace lo que tú haces? ¿Nemesio? Ya, Nemesio, te voy a estar luchando. ¿Quién más? Yo estoy con él. Un ciudadano que hace lo mismo que el Emiso. Vale. ¿Y qué más? Los que van a comprar de la Pisa, los que piden la comida a los queridos. Este es el ejercicio. No competís solos. No competís solos vosotros dos. Por eso hay muchos negocios, muchos sectores que se unen para competir contra otros. ¿Vale? No estáis solos en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, buscamos la información relevante sobre mi competencia. Pero lo más importante, ¿vale? Es establecer el posicionamiento. ¿Cómo con esa información yo me quiero situar en Villena? Voy a hacer un restaurante de gran calidad, de media calidad. Voy a hacer una cervecería. Voy a hacer una cacería. Voy a hacer... A veces depende, no solo de lo que tú quieras ser, sino de lo que otros ya son. Y encontrar un hueco. Oye, a mí me encantaría hacer comida de altísimo nivel. Pero tal vez en Villena no hay quien nos vale. O no tenemos las carreteras que aquí tienen de Alcante, o de Murcia, o de lo que sea, o estamos bien fijados. Y a lo mejor, como decían por aquí, si yo quiero ser un restaurante de altísimo nivel, el sitio no es Villena. A lo mejor tiene que ser otro. O la otra opción, no siento un restaurante de altísimo nivel, que también me gustaría. ¿Qué puedo hacer para por lo menos quedarme en mi pueblo, que es lo que quiero? ¿Vale? Desarrollar aquí mi vida y poder tener el negocio. Bueno, lo estamos seguiendo. ¿Vale? ¡Perfecto! Vamos a seguir. Las demás que tengan algo que decir. ¿No? Las conmibity. ¿Todo bien? ¡André! ¿Todo bien? Venga. Vamos a seguir. Ya hemos resuelto. ¿Cuál es la pregunta? Vamos por las otras cinco. ¿De acuerdo? Esta es muy importante. ¿Por qué mi producto, o mi servicio, o mi negocio, es mi negocio? ¿No verás? Yo, María José. María José, ¿tú tienes un negocio? No. ¿Hay quien más que tenga un negocio? ¿Vosotros venís juntos? No. ¿Por allí quién más? ¿Tú tienes negocio? Sí, os estáis escondiendo, ¿eh? ¿Por qué os veo? ¿Y el tuyo por qué es mejor? ¿Eh? ¿Por qué tu negocio es mejor? Porque le pone todo su cariño y todo su amor. Sí. Eso es muy importante. Te lo repito otra vez. ¿Por qué en tu negocio es mejor? A ver, ¿cómo? ¿Quién determina que tu negocio es mejor? Los clientes. ¿Y qué le importa al cliente que le pongas mucho cariño? Nada. ¿En qué se traduce el cariño? En venta. Pues a lo mejor en venta o en un iso. Sí, en dinero. En dinero. Pero puedes decir, por ejemplo, oye, pues mi cariño se traduce en que mi producto está elaborado en una manera de la empresa que no sé cuánto, ¿vale? Eso es lo que lo hace mejor. Pero no tu cariño, porque a lo mejor el cliente no ve tu cariño. Es más, ¿qué tipo de negocio es? El atalio. A ver. Perfecto. Tú fíjate con el cariño que tú tratas a tus pimiento, si se lo acabas vendiendo a Mercadona, y en Mercadona lo manda a pavillas, y un reconedo de Mercadona en Mérida lo juega desde allí y lo ve peor, la gente lo supe de a todos. Y ahora me dices dónde queda tu cariño sobre el pimiento. Perfecto. Así es como funciona la mente del consumidor. Así es como funciona la mente del consumidor. No me da cuenta de que me iría en la hoja, que no trae nada. Así es como funciona la mente del consumidor. Una cosa muy difícil. Bueno, primero son todos ciegos, todos, al cariño que tú le pones a la venta. Ciegos. No nos importa. Pimientos. No somos sensibles a la empresa. Es que te va a parar. No te de chile. Ya, pero está barato. Pero es que a la agricultura le ha puesto un cariño ya. Mucho cariño ya. Ya, pero si tú sabes que hace enverte el sabor que tiene ese pimiento, dependiendo del reclutado. Si eres capaz de hacerlo bien, igual. Aquí estamos para aprender a hacerlo bien. ¿Vale? Venga. Entonces, la clave es, ¿qué hace mejor a tu producto? Y esa es una pregunta que todo el mundo debe hacerse con la mano en el corazón, una y otra mano, agarrabo a un amigo que le diga la verdad. Una mano en el corazón y la otra en su peor amigo para que le diga la verdad. Tenemos que saber muy bien qué hace mejor a nuestro producto. ¿Vale? Y tenemos que analizar las razones por las que nos van a venir a consumir el producto. Y aquí tenemos que saber las razones por las que no vamos a ir a consumir nuestro producto. Y estas son más importantes que las primeras. En fin, ¿qué razón voy a dar para que la gente no vaya a tu restauración? Las que sí, me las imagino. Un día estupenda, muchísimo cariño, mucho tiempo que lleva el producto cocinando, ya lo conoce, es paradito, se está muy bien, calentito en verano, en invierno, tranquilo. Todo ese rollo me lo sé. Cuéntame por qué no va. Porque es calo. ¿Por qué es calo? Porque... No, 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 te pregunto por qué. La gente de la universidad es como calo. Bien, perfecto. ¿Qué más razones puede haber? No, 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 no. Uno a mi tipo grupo muy grande. ¿No a mi tipo grupo grande? ¿Vale? ¿Qué más razones puede haber? ¿Para que no venga? ¿Para que no venga? Lo que he dicho, hay muchas pijeras, y... Vale, con variedad. Este ejercicio es fundamental. no hay nada peor que decir a esa pregunta no tengo ni idea de por qué la gente lo viene por lo bueno que soy yo ellos se lo vienen esto es como de chicote para aprender bien, pues ese análisis de por qué viene la gente y por qué no viene es importantísimo para sacarle partido a por qué si viene y sobre todo para tratar de hacer alguna cosa que contrarreste y por qué no que son las ventajas competitivas ¿qué son las ventajas competitivas? ¿qué son las ventajas competitivas? hace mucho tiempo que lo vi no, porque lo que te hace ventajoso frente a tus competidores Exacto, ventajas competitivas ventajos competitivos ha salido del paso así como pero es verdad es aquello que hace que te compren ¿se pueden construir conscientemente las ventajas competitivas? sí ¿podemos construir un producto o un servicio a medida para que nos compren? sí ya, pero es que yo lo que hago es esto ya, pero no te lo pongo así que hay que construirlo para que no lo pongo ¿cómo son las ventajas competitivas? tienen que tener las cinco características ¿ciertas? si queréis ser las cuales acudir la primera es que tienen que ser percibidas y valoradas por el cliente yo es que le pongo mucho cariño a mi verdura ya, pero el que está en la miudadera ni lo perciben ni lo valoran porque está valorando el precio más que otra cosa es más, el propio mercado no le pongo ¿vale? percibidas y valoradas por el cliente la segunda fácilmente comunicable miren, este destino es mucho mejor que los otros porque llevan un satín que viene de París que viene de París y la otra está diciendo me dirán prende o no me dirán prende a veces los productos no son tan fáciles de comunicar y es muy difícil decir porque el mío es mejor buscas algo que sea fácil de comunicar es que nosotros hacemos cocina tradicional del alto minal los post pero escogemos una selección y aquí está esperando ver a la que va para cascar el precio con lo que está roto las ventajas competitivas se tienen que comunicar rápido rápido pero tienen que percibir rápido claro claro hombre ¿por qué es tuyo mejor? porque sí claro vale tercera rentable ojo con esto ojo con esto es que el mío va barato ¿durante cuánto tiempo? eso está pasando ahora mucho mucho es que yo con cada cerveza pongo un plato que haga un menú completo ¿durante cuánto tiempo? o de qué calidad ese plato o para cuántos ojo con eso porque claro yo puedo decir es fácilmente comunicar y percibir y valorar que desde cada por cada habitación de mi hotel te regalo tres coño está guay me voy con los colegas a Villena sí, perfecto ¿durante cuánto tiempo? ¿y en qué convierto mi hotel? ¿vale? a ver si va a dejar de aceptar a ver si por asuntir grupos la gente va a pensar que aquello es un comedero y no un restaurante y claro tanto grupo la cocina no sale con tanta calidad como antes y ya empieza a ser el carro ¿vale? una empresa es como un ecosistema tocas algo y todo lo demás se recoloca quitas al camarero ese tan simpático que se había liado con tu novia perfecto vamos por la cuarta duradera en el tiempo claro es una ventaja competitiva pero tiene que ser sostenible en el tiempo este restaurante que es Nemesio la que voy a las veces con los restaurantes este restaurante que es bueno les han abierto un restaurante en Villena nuevo que es que te tratan es perfecto de verdad están bien decorados ¿fuiste al restaurante? si, si dos semanas después pues había un chico le pegaba encima a la mesa ya los camareros ya se le reían ya que estaban ya se ve que han tenido mucha gente y no han podido atenderlo igual que al principio y se las han dejado se les ha ido se las han dejado que hay eso pasa cuando uno abre ese cuello de guía pero lo difícil es mantener un negocio exacto y ahí ve y me ve y me ve yo la meto duradera en el tiempo fundamental ¿vale? y la quinta difícil de copiar el nombre es muy difícil David se llamaba mucha gente y me he sido exacto José Darío y el menor Andrés ¿qué te hace gracia? a nosotros de que nos copie a vosotros nos copiamos ¿cuál es la mejor manera de que nos copien? ¿cuál es la mejor manera de que no te podan copiar? o de que no te importe si te copian si te copian es que la estamos haciendo si pero hay una inversión que tú has echado es que tienes dos opciones evitas que te copien evitas que te copien o haces que eso sea quede igual que no sea relevante que te copien ¿vale? es muy difícil evitar que te copien porque las empresas hoy en día hacemos las cosas hacia afuera tenemos una carta estupenda tenemos una decoración muy buena pero luego he llegado con todo un bar al lado y haces igual ¿cuál es la mejor manera de que no te copien o de que no te importe innovar cada día? es muy difícil es muy difícil tú no ves que tienes algo ahí con la innovación es muy complicado no, no, no lo que pasa es que no para no vive eso sí no vive no complicado está en la capacidad de la vuelta porque dices sí, no va claro, es muy fácil para vosotros que no estéis dando la charla pero que tiene un chiquito pero que tiene que pagar a todos los meses yo tengo un chiquito no, yo me refiero que los meses pasan bueno te tienen que pagar y dicen sí, es que tengo tu intuva ahí te va a dar para cambiar y que tengo que innovar y bueno ya no sabéis lo que voy a hacer para innovar porque es complicado si cada persona es distinta si tú al negocio le pones mucho de tu persona pasa el servicio y te copien sí eso es exacto eso es tal cual lo que puede ser un riesgo es que otro te compre si tú le pones tanto de ti vamos a hacer una pregunta una pregunta una pregunta muy sencilla Celia de los 30 trajes que más venden ¿cuál es el que más te gusta? ¿cuál es el que más te gusta? ¿todos te gustan? no ¿y por qué traes esos que no te gustan? ¿por qué el cliente lo gusta? ¿por qué no puedo comprar para disfrutar? si pusieras mucho claro no puedes comprar para su gusto quieres que comprar para el gusto del cliente puedes copiar el producto pero no te puedes copiar la manera que tú se lo vendes eso sí cuanto más hay de ti en algo cuanto más de ti hay en algo más genuino será lo que tú vendes y más difícil será porque algo perfecto por eso es muy complicado copiar la artesanía yo hoy día un concepto que está muy de moda es trasladar las cosas de la artesanía a las empresas es decir que la cocina que hacemos la hacemos muy artesanal muy elaborada en el restaurante no me compro una cosa a medio elaborada y la caliento sino la trabajo yo la trabajo yo de tal forma que esos dos restaurantes serán diferentes porque es que se trabaja así ahora si yo me compro si yo compro un pollo medio acero y luego yo voy a calentar con un plazo y servirlo serán igual será más fácil de comprar es que repetí ¿por dónde? ¿se oye? ¿por dónde no hemos pedido ahora? ¿ya? ¿se oye? claro el producto sí que lo puedes copiar totalmente porque un cuadro hay gente que es clario un cuadro de artistas sí 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 igual mejor que el igual que los bolsos en estos mundos hay un chanel y ninguno chanel el producto sí que lo puedes hacer sí que lo puedes copiar pero la manera mejor de venderlo cuanto más de ti el resumen es que cuanto más de ti hay en un proyecto en un producto o incluso en un negocio más complicado es en Trujillo había un sitio que se llamaba La Troya seguro que os suena una vieja que no era otra cosa que una vieja sentada que te daba los buenos días y te ponían de comer a tope y era muy mala calidad muy mala calidad era un comedero de pena pero todo el mundo se acuerda de La Joya Troya y yo cuando salí de allí dije que venga aquí a Trujillo a comerme exacto porque la tortilla de patata caldereta era una cosa pésima de calidad pésima pero yo tenía su aquel había muchos de aquellas mujeres en ese resto murió la mujer murió la mujer cuando digo que había muchos de las mujeres no es que la cosleta estuviera hecha con sus trocitos sino que murió, claro ¿eh? no, no es nadie sí, pero ha caído mucho ha caído mucho el negocio mucho nombre venga, seguimos estamos terminando ¿a cuánto lo vendo? hay muchas formas de poner precios a nuestro producto lo habitual ponerlo en función de lo que nos cuesta a nosotros la materia prima de lo que lo vende de lo que lo vende la competencia del posicionamiento del que quiero estar Pepi es caro ese es mi posicionamiento ¿vale? hay muchas formas de poner de lo que me lo venden a mí me están marcando el precio a veces ¿vale? hay muchas formas de marcar el precio Andrés tú ibas a decir algo ¿no? vale, perfecto ¿qué le pasa a muchos emprendedores? que no son capaces de construir un buen estadillo de precios no son capaces de meter todo lo que gastan en el precio y todos dicen ¡jo! que se metiera todas las horas que yo le he hecho y todas vale, pero por lo menos conócelo tú puedes eso sí que es poner un precio en función de la competencia si yo le pusiera todas las horas que le he hecho y todas las que le dedico a innovar y todas las que no sé cuánto esto sería un precio altísimo perfecto haz una lista de cuánto le echas y cuánto vale y a cuánto lo vendes por lo menos estarás siendo consciente pero hay gente que no mete la luz que no mete el agua que no mete los seguros sociales que no mete y cuando se da cuenta dice bueno, ¿cuánto vale mi menú? a ver, pues yo he ido a por las cebollas y el agua y la luz y los impuestos y eso pasa muchísimo a ver, una pregunta que se hace mucho es si el valor y el precio son lo mismo y hay un refrán que dice que solo los necios confunden valor y precio hay algunas cosas que están que tienen mucho valor pero el precio es da igual el precio un Ferrari un Ferrari a la gente que compra un Ferrari pues casi ahora están empezando a mirar un poquito el precio pero yo no he visto ninguna etiqueta para ir a mirar los precios la gente se compra un Ferrari y punto ¿vale? pero nosotros también compraríamos cosas de salud o de otro tipo de cosas o la seguridad personal en un momento determinado la compraríamos o si te dicen oye mira te vas a morir del corazón salvo que le deas a ese tío que te va a operar 40.000 euros pues no se lo da una cosa es el precio y otra es el valor si somos capaces de construir cosas que tengan tanto valor que el precio sea menos importante estaremos ganando ¿cómo lo hacemos? ampliando servicios en lugar de vender un vestido que vale 3.000 lo que vendo es un poco más te lo llevo a casa las pruebas se hacen en tu casa o te invito a que conozcas al Slesser este o no sé cuánto o un poquito más todas las personas que han comprado el traje tienen una pasea a pasar en la Cibeles o la un poquito más entonces eso deja de tener valor los 3.000 euros y puedes empezar a cobrar por encima de los 3.000 euros ¿entiendes lo que te digo? sí, pero no funciona así no, no yo no sé cómo funciona claro por eso yo no 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 sector es uno que yo no no hago una cosa mía exclusiva en la valor de yo mi mercado por ejemplo depende aunque por desgracia hoy en día aquí no hay competencias que son malísimas eso es una desgracia efectivamente la poca que hay alrededor por ejemplo si te paras a mirar es justo al contrario de lo que te has explicado que ahora digo por ejemplo el que vale 1.600 es también que yo no pago eso y no puedo y no puedo hacer nada con el mismo ¿cuánto tiempo lleva abierta la tienda? 26 años has tenido buenas épocas muy buenas esta es mala haciendo lo mismo quiere decirse que 26 años en el programa es malo te entiendo perfectamente pero ¿quién es? pero fíjate fíjate como es que se dedica a la agricultura sabe de lo que estamos hablando ahí todas las épocas son malas todas ¿quién es decir? claro ¿quién es decir? pero en el tema ropa lo vemos complicado el tema ropa es difícil ella por ejemplo elige una colección y la colección que ella elija le viene a marcar el precio de casa exacto ahí ya tiene un costo o sea un tarifo mínimo a partir de la cual tiene que vender pero a ti también a ti en el negocio ya te marcan unos impuestos y principalmente que te asfixian y a partir de ahí es donde tienes que vender todos ¿eh? tampoco se lleva a casa bueno exacto pues de noche un traje de fiesta hay que innovar exacto hay que estar pendiente hay que estar pendiente de las tendencias de la sociedad si cada vez se casa menos gente tendrá que buscar lo que sea venga vamos a seguir ¿vale? ¿qué elementos Chimo ¿qué elementos intervienen en la percepción del precio? el precio es un numerito pero son más cosas son muchas más cosas ¿vale? Manolo ¿cuánto vale un litro de leche? ahora mismo en Carrefour que sea 0,60 0,60 da igual 0,60 no es un examen vale 0,60 vale un litro de leche un martes por la mañana en Mercadona ¿cuánto vale un litro de leche un sábado por la tarde en Mercadona? ¿eh? no en Mercadona cambia mucho los precios no me refiero no me refiero a eso sí, sí no me refiero vale que no lo habéis entendido que no me he explicado te lo voy a poner de otra manera te lo voy a poner de otra manera a ver si lo entendemos un martes por la mañana tú vas a comprar un litro de leche y tú te contas en tu coche llegas al aparcamiento aparcas perfectamente llegas coges la leche vas a la caja prácticamente no hay cola paga 0,60 y te vas ahora imagínate un sábado por la noche llegas con tu coche hay un atasco de miedo en la avenida esa de la constitución llegas a Mercadona no hay donde aparcar te bajas llegas con mucha dificultad a la leche que sigue valiendo 0,60 miras allí te has comprado más cosas miras allí a las cajas hay un montón de gente en la caja y ahora te pregunto ¿cuánto vale la leche? y cuando sale te has montado y cuando sale te has montado los precios la percepción del precio no es solo el número la percepción del precio no es solo el número el tiempo perfecto pero hay gente que sí mucha a ti seguro que sí eso Nemesio que tú estás hablando ahora es segmentar a ti sí te importa por tanto tú eres un tipo de público hay algunos que sí imagino por ejemplo que 3.000 euros para un traje de novia la percepción para una niña que se casa obligada embarazadísima obligada por su padre es una y para una que está enamorada de la muerte es otro como si son 4.000 mi niña es la princesa y el otro es con esto encima ¿vale? esa es la percepción que os quería trasladar que el precio no es solo el numerito que se cobra que hay que construir ese precio ¿vale? perfecto seguimos porque vamos finalmente ¿cómo lo vamos a comunicar? aquí es donde está la estrategia de marca los que estuvisteis hablando la semana pasada sobre marca identificasteis una serie de valores que se asocian a las marcas y eso permite comunicar de una manera determinada con el cliente es clave el hecho de que la comunicación tiene que ser estratégica y planificada si queremos hacer unos anuncios no son cuando sea serán unos anuncios en concreto probablemente si estamos hablando de trajes de novia más para la primavera que para el invierno porque la gente es un mercado muy estacional ¿vale? perfecto ¿y aquí? venimos perdón a la elección de las herramientas cuando yo doy sesiones así o talleres sobre comunicación y marketing la gente se piensa que empezamos directamente a hablar de redes sociales fijaos que llevamos dos horas charlando y todavía no hemos llegado a las herramientas estamos llegando ahora hemos hablado de estrategia y de planificación y hemos hablado de marketing de qué preguntas hay que hacerse antes de empezar a utilizar las herramientas y eso es muy importante que se os quede digamos de esta sesión ¿vale? si hiciéramos un resumen todos somos capaces de hacer un plan de marketing porque todos tenéis las preguntas claves y todos sois capaces de responderlas la cuestión es sentarse tranquilamente y dedicarle el tiempo necesario conocer tu mercado es fundamental para eso ponle tiempo esfuerzo y cariño confronta tus ideas con otras personas lo comentó Chimo al principio fundamental oye voy a hacer ¿a ti qué te parece? o incluso haz una prueba ahora mismo se está diciendo haz un prototipo y confúndete rápido eso se le dice mucho a las pymes no tengas que hacer mucha paz pensando qué es lo que vas a hacer haz una cosa muy chiquitita y confúndete rápido ¿vale? testéalo con el mercado muy rápido que te digan mejor por aquí pues si haces un super voy a hacer la ampliación de la tienda vamos que voy a coger media villena pues Dios ¿la has preguntado a la gente si quiere más tiendas? pues pregunta pues púntela desde el punto de vista cualquier plan pobre es mejor que ningún solamente esto es decir pensar dedicarle tiempo a cómo es vuestro producto a quién se lo vendéis cómo se lo vendéis el por qué no lo compran saberlo ¿vale? fundamental y por último si te pones evidentemente algo vamos a hablar de herramientas de marketing y comunicación a coche ¿cuántas herramientas se os ocurren que pueda haber? ¿tipos de herramientas? no me refiero a la cubia y al martillo y a la llave inglesa sino herramientas de comunicación un, dos, tres respón Javier el vídeo un vídeo promocional perfecto pregúntale Javier a quien tú quieras que te diga otra cualquiera a quien tú quieras pregúntale a ver a chica aquí detrás ¿cuántas? a ver ¿el que ha dicho un vídeo? él ha dicho un vídeo promocional un, dos, tres responde otra vez no, si no se trata de que lo evalúes sino que diga otra vez una feria ¿un evento? perfecto elige a alguien pregúntale ¿Ella? ¿Cómo se llama? ¿Santa? Una foto y subir la guitarra del producto. Bien. Unas redes sociales. Muy bien. ¿A quién le vas a preguntar? A Chesca. ¿A Chesca? ¿Dónde está Chesca? ¿Tú eres Chesca? Hola, Chesca. Yo soy David. El boca a oído. El boca a oído. Muy bien. Perfecto. De marketing. De fidelización. ¿El qué? ¿Chico? Nada, Chico. Te toca. Otra. No, pero aquí está. ¿Ella piensa a ver qué hará el carácter? Chesca, elige otro. El Chico ya va a hacer la quina. ¿Luis? Bueno, con la radio o la prensa. Muy bien. Los medios de comunicación. Muy bien. Elige a alguien. El chico de allí era José, ¿no? Sí. José. Yo también iba a decir... Sí, pero se te va a ocurrir otro. ¿Verdad cómo sí? A coste de ver o no? La red social. La red social, ¿eh? Venga, ya lo había hecho Sandra, ¿eh? Pero bueno, puedes elegir. Venga. Has intentado. La muchacha de delante que no recuerdo cuándo se llama. Teresa. Cartelería. Cartelería. Muy bien. ¿Quieres elegir? Paco. Networking. Perfecto. Elige. ¿Todo el mundo sabe lo que es networking? No. Vale. Paco, ¿qué hace gente? Y sabré lo que es, pero... No voy a ir de entrevistas con otras empresas para compartir... Vale, vale. Echar un café. Café working. Venga, Paco, elige a alguien. Venga. Es complicado el que escuchas. Venga, Alberto. Una herramienta de marketing y comunicación. La creación de un blog o una campaña publicitaria. Bien. Un blogotipo. La marca. La marca. Una herramienta, efectivamente. Puedes elegir. Mira para allí, para donde es Joaquín. Que estás muy callado. Se ha ido Andrés. Se ha ido Andrés. Venga, Joaquín. Me ha quedado un poco. Suelta otra. La publicidad. Bien. Puedes elegir. Un rótulo publicitario. Bien. Seguimos. ¿Tienes a alguien especial inquina con alguien? Casi todas son a coste cero, lo que han dicho. Casi todas son a coste cero. ¿Cuál es el principal reto de las herramientas de comunicación y de marketing? Paco, Paco, que te pregunto, ¿eh? ¿Cuál es el principal reto? ¿Cuál es el principal reto de las herramientas? Elegir bien. Ese es el principal reto. Elegir cuál es la que mejor nos viene. ¿Vale? ¿Cuántas hay? Miles. Muchas. Incluso nosotros mismos en el networking somos una herramienta comunicando, como decía Paco. Vamos a hablar de cinco tipos de herramientas, ¿vale? La marca. En globo un montón de cosas. Los valores, los relatos. Que ahora llaman storytelling. El naming. Los logotipos. Los normales. Son herramientas de marca. Las relaciones con los medios de comunicación y las notas de prensa, que la veis que son fundamentales. Tercero. Los eventos públicos. ¿De acuerdo? Cuarto. Que nadie haya dicho una página web. Me sorprende. Pero no hay una herramienta de marketing, evidentemente. Lo hemos mezclado. Ahora mismo está todo mezclado. Eso es un poco. Perfecto. Redes sociales. ¿Con qué criterios elegirías la mejor herramienta para vuestro proyecto? Manolo. Te va a tocar elegirla pronto. ¿Cuál sería el principal criterio? Para ti. Tu cliente objetivo, ¿no? Cliente objetivo. Una. Más. ¿Qué es lo que quieres comunicar? Perfecto. ¿Qué quieres comunicar? El contenido. Dos. La tercera pasaría. Presupuesto. 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 El presupuesto. La pasta. Más. Que sea medible. La herramienta. Bien. Bien. Vamos aprendiendo. A ver. Que se pueda medir los resultados. Más cosas. A ver. Que sea buen producto, ¿no? A ver. A quien va dirigido. A quien va dirigido es el punto de objetivo. Pero la verdad es como está antes. Los objetivos del proyecto. Tenemos muchas herramientas, pero en función de los objetivos. Si queremos comunitarse a toda España, pues con el proyecto de Villena no nos llega. Entonces, nuestros valores y nuestros principios, que no lo hemos comentado ninguno. No todo, no todo vale la empresa. Si yo soy una empresa comprometida socialmente, no voy a poner a... Perdonadme la expresión, ¿eh? Lo voy a decir muy a lo bestia. Advierto. A lo del vídeo. Muy a lo bestia. Si yo soy una persona comprometida, no voy a poner un ecuatoriano con mi cartel a la espalda diciendo... Lo entendéis, ¿verdad? Los valores y los principios que nos mueven personalmente a nosotros, también determinan el tipo de herramienta. ¿Vale? La capilaridad hacia el público. Que llegue exactamente al público que nosotros queremos. El buzoneo está pasado de todas. Eso llega a todas las abuelas que no compran ya. Y de hecho, la prueba la tenéis en que entráis al bloque y todo lo va a poner aquí. ¿Vale? Bueno, en el mejor de los casos, otra vez está en el sitio. El conocimiento a la hora de utilizarla no ha salido porque es una de las cosas que más hacemos. Nos ponemos a utilizar herramientas y saber utilizarla. Nos abrimos un banco porque todo el mundo lo tiene, pero no lo usamos bien. Para que no se le salga. ¿No importa que usted tiene que tener una... ¿No tiene que nada más? Por supuesto. Por eso es necesario, los criterios para elegirla es que tengas conocimiento a la hora de usarla. ¿Vale? Que sepas usarla, la herramienta. Y los recursos, que comentaba José. ¿Vale? Que tengo una pasta suplente en tu nombre. Y no solo dinero, los recursos también es el tiempo. Hay locales que tienen cuatro o cinco redes sociales y no las atienden todas, imposible. ¿Vale? Muy bien. Hablemos de la pasta. Va a ser muy rápido. ¿De acuerdo? Porque estamos... Vale. Vamos medio regular de tiempo. Pero vamos a seguir. Vamos a ir muy rápido. La marca para mí es un contenedor de emociones. Os podrían decir mil cosas de una marca. ¿Vale? Que os dirían probablemente mil cosas en la semana pasada. Pero la clave fundamental para mí es que te permite transmitir emociones al cliente. La gente cuando ve tu marca piensa una cosa, siente una cosa. Y eso es lo que debería suceder. Pero solo sucede si se dan estas cosas. La primera es que esté bien construida. Que sea una marca que esté adecuadamente construida. Que esté bien diseñada. Que el diseño no es solamente el diseño artístico de la marca. Sino que haya detrás un esnobal, que haya un proceso de naming. Es decir, que le dedique el tiempo a ver cuál va a ser tu nombre. Que le reflete tus valores. Sí, pero... Que esté protegida. Mediante procesos de protección legal de la marca. Las dos chicas de... Si le has dado con el codo, algo hay ahí. Así que tú misma. Que esté bien defendida. ¿Cuál es la mejor manera de defender una marca? Establecer cuál es la forma en que esa marca va a aparecer. A través de un manual de imagen corporativa. Bien defendida significa que no aparezca una vez en blanco y negro y otra vez en verde y otra vez en amarillo y otra vez en azul. Que es que como se me acabó la tinta, este verde ya no es, pero da igual. Sobre todo el cliente lo que importa es la carta, no... Viende. Y por supuesto, integrada en un plan de marketing. ¿De acuerdo? Hemos hablado de los valores y principios. Decíamos que... El otro día probablemente en la construcción de marca habrás que mucho más de esto. Yo voy a decir solo una cosita que me parece muy importante. Así es que los valores de vuestra marca son aquellas cosas que el cliente desea, no solo en vuestro negocio, sino en su vida en general. Cuando penséis en los valores de vuestra marca, pensáis en valores que la gente quiere. No solo los tuyos. ¿Cuáles son los valores que la gente quiere ahora? La simplicidad. Si no, revisamos vosotros. La gente busca simplicidad, transparencia, cercanía y sostenibilidad. Estos son los valores de moda. Si somos capaces de trasladar eso a nuestra propia marca, estaremos ganando un montón de dinero. Como en todo, los valores en la sociedad también hay. Es una construcción social. Y la cultura se construye en la idea o en función de lo que va pasando en nuestro alrededor. Ahora hay valores que antes no había. Y si no, se lo pueden decir los de patrimonio. A ver si antes se tenía tanto cuidado con lo que había debajo de las casas, pues se tiene ahora. Ahora queremos vender el patrimonio. Pero antes no, precisamente una escapadora. ¡Ah, que hay una construcción romana! ¡Venga, romano ya, hombre! ¡Con ahí los cimientos! Años 50 o 60. O tanto. La cuestión es que los valores van cambiando. A medida que cambia la sociedad. Estos son ahora el trending topic de los valores de la rata. Los relatos. Antes le preguntaba a José qué es lo que hace a su empresa. Le ha costado muchísimo decírmelo. Y de hecho, lo ha tenido que decir con un ejemplo. Tenemos que ser capaces de construir un desempleo más, José. Tenemos que ser capaces de contar el relato de lo que hace nuestra empresa mucho más. Hay una cosa que se llama el elevator pitch. Una cosa de los americanos. Que son relatos que se construyen como si se los tuvieras que contar a un tío con el que te encuentras en el ascensor. Es decir, que duran como un minuto, una cosa así. En un minuto tienes que ser capaces de contar lo que hace nuestra empresa. Y también qué valores te definen y qué valores te hacen diferentes. Hay muchas formas de construir un relato. Eso es lo que se llama historiador. Pero tiene que tener estos cinco elementos. Que sea coherente. Que sea... Que tenga una estructura clara y fácil de entender. Por ejemplo, formas de... Ya sé que no lo habéis. Formas de establecer esa estructura. El problema alternativo a la solución. Es decir, una forma fácil de establecer para dar inésis una historia interna. En función de problemas alternativos a soluciones. Pues hace 35 años, mi padre o mi familia mío se encontró con que no había un sitio en el que tomar copas de calidad. Es decir, que los he ignorado, contado en un par de meses. Y en este momento es un negocio que no es el problema. Problemas alternativas a la solución. Cuando montéis ese historiador y el encuentro, que es lo que podéis contar de vuestro negocio. Esto puede ir a la web, puede estar en vuestras redes sociales. O se lo cuentan en un networking. Tenéis que utilizar una estructura que ha de esto. Que utilice la coherencia. Una estructura que puede ser esta, puede ser la que vosotros queráis. Significado para el cliente, no solo para ti. A mí que me cuenta de tu tío que se vino de la guerra. Y se vino de... De Japón. Simplicidad. Simplicidad. Es decir, que sea lo más sencillo posible. El mensaje plano total. Plano. Simplicidad. Y, obviamente, pasión necesaria para que le escuchen. De los que estáis aquí, aparte de Barinesi, que sí tiene, es que es lo que tiene, sí que tiene una razón de ese nombre, porque me lo han contado. Alguien que ha hecho un proceso de naming en su negocio. Es decir, yo me voy a llamar así porque he hecho una lista tremenda y entonces esto representa, o esto significa, o esto me lleva. ¿Cómo se llama la tienda vuestra? Celia Ramírez, Arte y Novias. Celia Ramírez, Arte y Novias. Muy bien. ¿Cómo se llama la tienda? Son. Son. 80. No, no. S-O-M. S-O-M. Con dos M's. Ah, la E. Y, ¿cómo llegasteis a esa convulsión? Pues yo soy sommelier y como hay un mercado muy potente que se utiliza la palabra no sommelier, sino sommelier. Ajá. Entonces utilicé la palabra som porque el logotipo que es mi marca en sí era la espiral del sacacorcha. Vale. Esto es un proceso de naming. Mejor aplicado, mejor aplicado, eso no es una cuestión de... hay un mercado muy bueno. Me da igual. Hay una película muy de moda ahora entre los conocidos de Nino, que se llama SOM, que está llegando a Europa. Y encima con ese nombre es poco probable que hubiera una página web ya coja. Sí, de rubirán, de eso. O sea, ¿qué es un proceso de naming? Eso, esforzarse por hacer las cosas, un porqué de las cosas que luego lo explicas. ¿Vale? Y que el resultado sea bueno. ¿De acuerdo? Eso es un proceso de naming. Técnicas para crear el nombre. Proceso de naming que nombra las cosas. Este tipo es muy bueno, Joan Costa. ¿Vale? Si queréis echar un vistazo a sus cosas, lo que le escriben es un libro, es un parque de agua. Muy bueno. Yo tengo la sensación de que no se le dedica demasiado tiempo al tema del nombre. Joyería, yo, y da, Yolanda y Daniela. Frutería, frutas, naranjo. El naranjo, el naranjo, de Bulne. Que no se le dedica suficientes tiempos, ¿vale? Pues he traído unas cuantas pruebas. Tampoco muchas, ¿vale? Solamente para que echemos un rato. Y el hecho de que las grandes también se confunden. Lumia significa prostituta. Esto, cualquiera que desee elique a la constitución, ¿vale? Pero es sorprendente que una marca como Nokia ha caído en eso. ¿Vale? ¿Recordáis el Suzuki Pajero? Pues eso. Y lo tiene como pajero, ¿pone pajero? ¿Pone pajero? ¿Pone pajero? ¿De los ponos que quedan y pone pajero? Haz una foto y se la mandas a carrera, que estoy buscando. Vale, si te llamas, si te llamas de apellido. A ver. Allí está bien visto. Si te llamas, no es que esté bien visto, es que allí no significa nada. Si te llamas Palma Peña de apellido, no te dedicas a los extintores, o por lo menos no le pongas extintores Palma Peña. Es un poco raro, ¿no? O cae construcciones. ¿Quién va a contratar a una empresa constructora que se llame CAE? Por favor, esto es imposible. Ya veo mucho que lo no quede, y voy a hacer dos fotos por el señor. Aroma de verga. Imaginad que en lugar de Villena, este pueblo se llama la verga. Pero qué necesidad, qué necesidad, de llamarse aroma de verga. TK, evidentemente, cuando... Estos son cosas que... Claro, hay una serie de nombres que son... Una serie de nombres que son... Que es que tienen que ser así. Porque TK lo que hace es sumarle la línea de electrodoméstico. TK calefacción, TK... Evidente que cuando pusiera el K sería TK. Esto también, ¿vale? La estafa. La estafa, todo el mundo entiende lo que es estafa, ¿eh? Pero el que mira también entiende. Restaurante Liano. Me parece un poco arriesgado a un restaurante. Por mucho que sea Liano es de apellido. El de Patocha, también. Este es Lope Ascona, que me pasa algo parecido al Pajero. Ascona en portugués en TK. ¿Vale? Se vendieron muy cómicos. ¿Han estado bien? Este restaurante... Este restaurante... Este restaurante es París, ¿vale? Es un restaurante vietnamita, que obviamente no iba dirigido a los españoles, pero que es el más conocido por los españoles. Todo el mundo va a hacerse una foto. Para que no digáis... Para que no digáis que yo con la definida... Este... ¿Cómo se dice? Guardilla o guardilla. ¡Ay, qué buena duda! Guardilla. Bueno, están repetidas las dos. Están posibles las dos. Pero, coño, decídete. No le pongas guardilla aquí y guardilla aquí. Yo tengo la sensación de que el tema ha odido. Esto se escribe guardilla. ¡Esto es una vida de Dios! Este cartel que hay aquí es este que está aquí. O sea, que no son distintos locales. Es que no se entiende. Os he traído este. Este. Esto lo encontré anoche. Literalmente, ¿eh? Culito elegante. ¿Vale? Espero que no te hayan... Bueno, chicas. Culito elegante. ¿De todas? ¿Vale? Si alguien la conoce, por lo menos que lo sepa. Que tiene una tienda que se llama Culito elegante. Os lo conocéis, pero si es un chico. Está ahí. No he traído más. ¿La conocéis? Sí, la he. No he traído más de Villena. He visto, de verdad que en el hotel he visto unos folletos. Destroyetos. No los destruyen. De Villena. Vale, perfecto. Hablamos un poquito del diseño del logotipo. ¿Todo el mundo sabe lo que es un logotipo? Más o menos. Que sepáis que hay tres tipos. Logotipo, isotipo, isologotipo. Y todo lo que quieran inventarse los del marketing. ¿Vale? En realidad, lo que quería enseñaros son algunos logotipos que a mí me llaman la atención. Que me seducen, que me seducen, que me dicen algo. ¿Vale? Frente a un montón de logotipos. Mira, se los voy a contar. Un montón de logotipos que a mí al menos me llaman la atención. Yus es una comunidad de emprendedores. Yus es una comunidad de emprendedores. Se nota. Paper Team es una marca muy arriesgada. Es la de mi empresa. Nosotros queremos que nos paren por pensar. Y lo decimos abiertamente. Paper Team. Esa me encanta. La mía es un imaginario. Es una productora de televisión. En fin. Cosas que me gustan. Aquí en DesignArts.net lo que sí podéis encontrar son tendencias. Los logotipos tienen tendencias. Y hay cientos de miles de logotipos. Os podéis inspirar. ¿Vos? Inspirar. No puedo. No puedo. Pero por lo menos se verá para inspirar. Fijaros. Estos son dos logotipos que a mí me gustaría que demostraros que somos. Muy buenos expertos del marketing. ¿Vale? Retener un poco esto. Estos son dos logotipos. Este de la monja que es el Palacio de Congreso de Lleida. Se ha roto la cabeza. El diseñador. Y este también. Ya no me gustaría que compararais estos dos con este otro. ¿Qué quiere sentir? ¿Le gusta esto? Sí. La gente. ¿Eh? ¿Qué quiere decir por qué? Es muy poco complicado de hacer. Lo que vamos a haber hecho nosotros. Si tuviéramos la creatividad suficiente. Tuviéramos la formación suficiente. O lo viéramos. Pero es muy sencillo. Fijaos otra vez las diferencias. Perdón. Entre esto. Que se habrá gastado un pastizal. Sí. Y no han hecho nada. Y esto. Que probablemente se habrá gastado un pastizal. Pero ¿crees que ese nuevo cuenta la historia? Un poquito negativo. ¿Eh? Un poquito negativo. ¿Por qué? No me da la impresión de que vamos cayendo. No. 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 Lo que quiero decir es que no hace falta que sea un logotipo súper complejo. Lo que tiene que hacer es contar una historia. Ese logotipo tiene que contar una historia. Es un logotipo blanco y negro que se reproduce bien. Se lo vuelva. Sí. ¿Me sabes? ¿Vale? Bien. Último. Hemos dicho aconte cero. Claro. Pero es que un logotipo cuesta pasta. ¿Cero? ¿Pero? Sí. Una consulta. Sí. Eh... Va, va, va. Bueno, hablo conmigo. Sí. Yo tengo un logotipo de 26 años. Sí. Sería adecuado cambiar un logotipo. Claro. Es que tú te vas a darlo. Sí. Hay que renojar. Hace 26 años. Claro. Igual que tengo el logotipo, tengo el... Un esloga. Un esloga. ¿Tú te has fijado, por ejemplo, en el logotipo de Renault? ¿Ha cambiado? ¿26 años? No. Creo que no. ¿Ah, no? Es que no me va en la ocasión. Todos los logotipos cambian. Absolutamente. Todos. Evolucionan. Todos. Mantienen, digamos que... Mantienen una parte... La parte intínseca de lo que es el logotipo de la visión. El mensaje. El mensaje. Pero se hace más de caos, más de huesos, más modernos, líneas más circulares, más de... Mañana, cuando... Exacto. O esta tarde, cuando llegues a casa, pones, por ejemplo... Yo me dedico a eso, a renovar logotipos especiales. Eso se le llama... Hay una parte que dicen los diseñadores, el restiving. ¿Vale? La cuestión es que tú puedes llegar a... Llega, por ejemplo, a tu casa y busca evolución, logotipo, el que tú quieras. Renault. Evolución, logotipo, Nike. Evolución, logotipo. Todos. Absolutamente todos cambian. Tú no te das cuenta que cambian. La cuestión es que hay profesionales que son capaces de adaptar un logotipo a la imagen contemporánea, a lo que la gente le gusta ahora, a lo que quieren ahora, ¿vale? Y son capaces de adaptarlo sin que se perciba. Claro, si tú renuevas completamente tu imagen, va a haber un choque en la gente. Pero tienes que irlo cambiando. La gente... O sea, tú no eres igual hoy y hace 26 años. No eres igual. Ni ninguno de los que estamos aquí. Ni la sociedad de Villena. Todos son los que operamos. Hay que irlo renovando. Incluidos los esloganes. Hay unos logos donde... Creo que es contra Blanca, la solución de hostelería de Benidó o de Alicante, que están, vamos, como yo digo, de la Alemania que están. Y gastan dinero y dinero en eventos de marketing y de tal. Y cuando ven los logos, menos yo, pienso que... Hay dos cosas que son muy importantes a la hora de renovar un logo. Por un lado, no hay que ir a un logo completamente diferente, a lo mejor eso no es lo ideal, ¿vale? Y por otro lado, no hay que renovarlo porque sí. Pero... Lo consulto profesional. ¿Vale? ¿Por qué digo por qué, señor? ¿Sabéis cuál es la marca Blue Ribbon Sport? La conoceréis entonces. Este señor, cuando le dieron el logo, dijo... No estoy enamorado del logo, pero me acostumbraría. En 1960, este tío crea Blue Ribbon Sport. Y en el 71, le dieron un logotipo a una estudiante que se llamaba Carol por 35 dólares. ¿Vale? Esa Carol, inspirada en la diosa de la victoria griega, hizo algo que yo se conoce como... Y ese, ese, el logotipo de Nelly, 35 dólares. Y el tipo decía que no estaba en el contexto. Este es el problema. ¿Por qué digo coste, Pedro? Porque cualquier estudiante de diseño especial, de bellas artes, de arquitectura, tiene prueba fin de curso. Todos. Y el diseño de una arquitectura de marca puede ser una prueba fin de curso para ellos. ¿Y a ti qué puede ser? Si no tenemos O, puedes llamarla EJ, es decir, ¿te vas a casar, cariño? El trueque, el trueque, yo defiendo continuamente el trueque. Solo tenemos lo que somos y lo que tenemos. Nadie tendría que regalar nada. Pero el trueque, en el deseo, no es capaz de regalar nada. No, pero tendrás que pagar tu impuesto y tendrás que pagar tu impuesto. Estoy diciendo un trueque. Estoy haciendo un trueque. Estoy diciendo un trueque. Vale, tiene que ser, vamos a ver, si por ejemplo, ella hace lo que... Si esto del trueque fuera generalizado, nadie pagaría. Pero tenemos dos opciones. O no lo tenemos, o si lo tenemos, mediante el trueque, o invitando a un estudiante de arquitectura a hacerlo, la arquitectura o diseño industrial. Sí, pero creo que todo el mundo tiene un sobrino o un primo. Ojo con eso. Ojo con eso. Que con el huerto hace un lobo. ¿Y no está diciendo eso? No, pero bueno. No, no, no. No, no, no. Espera, espera. Pero que todo el mundo tiene un primo o un sobrino que con el huerto hace... Nemesio, tenemos la profesión. Teresa. Yo quiero contar un caso que acaba de suceder con una marca de viñenas, que son patatas, es Nacho y Valle. Sí. Acaba de renovar su marca. Sí, sí. Sí, sí. Acaba de aumentar el marzo de 55% en venta. Simplemente por renovar la imagen. ¿Qué es lo que hay que hacer con las mismas patatas? Entonces, que la imagen no es solo que cojas... Espera, te la cambio. Realmente hay un estudio y lo acababa de presentar. Sí, pero eso es el proceso. Sí, funciona o puede ser desgastroso también. Y ese análisis de estudio, pues no lo puede hacer. Tampoco todo el mundo lo puede hacer todo el mundo, pero a lo mejor tiene buen resultado. Eso es lo que yo quiero decirle. Y precisamente un profesional va a hacer que tenga un resultado... ¿Qué cosa? Eso es lo que estamos defendiendo. Exacto. ¿Y lo que estamos haciendo? ¿Es el resultado que da un logo? No, no, no. El logo es una parte muy pequeña de algo que se llama arquitectura de marca. Claro. Estudio muy potente. Se puede hacer a coste ceros porque lo puede hacer con un ruede. Claro. Y yo le puedo hacer un ruede con, no sé, con el ministro de Hacienda. No, 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 no. Un momento. Un momento. ¿En los finales de vender? Un momento. Solamente el hecho, si Patatas y el Valle ha crecido un 35% en venta, solamente el hecho de haber generado un logotipo, una estructura de marca que hace a una marca vender el 35% o más, me parece una magnífica oportunidad para un especialista en marca. Es decir, que ya supone para mucha gente una visibilidad, que alguien te está arrancando... Si yo me estoy quejando de ti, que tú estás diciendo que es coste cero, es lo que me estoy quejando. Yo estoy diciendo que yo no lo veo como tú. Que tú es que no es coste cero porque algo tienes que aportar, efectivamente, tú es que no es coste cero. ¿Sale dinero de tu bolsillo? No. No, pero es que claro, si le das una comida, al final la febrera la tienes que tomar a los morpitos. Pero quiero decir que la empresa... Yo estoy diciendo a eso. Le estoy diciendo que es coste cero, no me lo veo. Y que no le puede venir con un juegue, que hagan un logo. Sí. Yo no lo veo como tú. También puedes pagar a costa de un grado. Yo hago la previsión de aquí y voy, ¿no? También. A costa de un grado. Si me haces vender, yo te pago... No, de eso nada, porque un trabajo no es eso. Eso no lo voy a decir. Eso no lo voy a decir. Si te gusta el arroz, te pago el arroz. Pero si es que... Yo no sé si te gusta el arroz, te pago el arroz. Yo no sé si te gusta el arroz, te pago el arroz. Lo que queremos decir, por ejemplo, lo que tú has comentado, de decir, por ejemplo, un estudiante que va a hacer un proyecto y tal, pues no. No. Hay que ir a un profesional. 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 Eso es lo que estoy haciendo yo. Lo que queremos al fin y al cabo todo es defender nuestra empresa. Claro. Claro que tiene su empresa. Menomenal. Entonces, si vamos a ir todos a la universidad a coger a la universidad, ¿quién es el número uno de la promoción? ¿Quién me va a hacer un tal? Alberto, estoy de acuerdo contigo. Solo lo que me cuesta. Estoy de acuerdo contigo. Sí, vale. Espera. ¿Al P o qué? Claro. Y seguimos. Aunque te dé la razón. Estoy de acuerdo contigo. La primera es una empresa que puede permitirse pagar un profesional que la ha dado. Perfecto. Estoy de acuerdo. La segunda es una empresa. A lo mejor yo no puedo pagar lo de profesional que va a contestar la duro, pero a lo mejor hay gente que no lo puede pagar. Y no lo quiere pagar. Espera, espera. Entonces, claro, déjame terminar. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es la que se lo puede pagar? Entonces, ¿qué se lo paga? Y la contrata. La Teresa. Perfecto. Y las patatas se lo pueden pagar. Contrata la Teresa. Perfecto. Ahora, si tú te ves en la necesidad de tener un lobo y no lo puedes pagar porque no puedes sacar dinero de tu casa para pagarlo, lo que te estoy diciendo es, búscate la cuenta para hacerlo. Primero habla con Teresa, que es la mejor. Igual Teresa te da una opción. Igual eres el salvador y te dices, Teresa, coño, yo voy a hacer un evento. La mañana viene el 40, tío. Pone más barata en las habitaciones y el de El Salvador a ti en las habitaciones porque esa noche a poco no las iba a llenar. Y está pagando su precio. No estoy diciendo que no lo pago. Está pagando su precio. Bueno, se le está haciendo una remaja. O sea, lo que estoy diciendo es, búscate la cuenta para que no te la haga tu sobrino con el bol. Búscate la cuenta. Que esto es importante. Bueno, yo te diría que es que todo el mundo tiene un sobrino que te lo va a hacer. Pues ese no me va a hacer. Y va a hacer un logotipo de agosto. Cuando yo, cuando yo, cuando yo le voy a dar un documento en serio. ¿Vale? Es un profesional serio. Perfecto. Vamos a seguir. Por ejemplo, estoy segurísimo de que estos pagaron muchas más favoritas del logotipo. De hecho, este logotipo ganó un premio en una feria en California. Evidentemente, la iglesia americana no tiene mucho. Ahora ya lo estoy diciendo. Era como una premonición. El que no le caiga es porque no había que levantar más. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? ¿Una iglesia? ¿Eh? De la comisión de juventud. ¿De dónde estás con ahí? La comisión de juventud. ¿Vale? Este es uno. Este es otro. Un restaurante chico. En la media es muy... Y este es el tercero. Y ya no trae... Y ya no trae... vale, pues ya sabéis lo que son malos logotipos y por los que han pagado esos tres han pagado por esos logotipos vale, los enlogan ¿sabéis lo que son? un enlogan es un lema que te permite trasladar al cliente a un mensaje, los mensajes cambian los mensajes cambian los mensajes que trasladan vale pueden usarse como parte de la marca pueden asociarse a la campaña concreta es decir, no tiene por qué ser siempre el mismo eslogan os he traído unos cuantos que seguro que recordarán se le retene en tu boca y no en tu mano con el típico te gusta conducir, el secreto está en la masa y vuelve a los frees el acorde donde engaño, estos eslogan muchos son muy buenos pero otros que nos han machacado con ellos de nada, que al final son productos de la publicidad pero fijaos las trazas yo lo que quiero traerles es las trazas que dejan en la mente las trazas que dejan en la mente eso es lo bueno muy rápidamente manual de imagen corporativa un documento que dice cómo tiene que ser tu marca ¿vale? psicografía, normas de impresión tamaño, color una cosa muy práctica que yo recomiendo a las pymes es que tengáis vuestro color corporativo sea un color de pantones o sea, un color ya establecido ¿verdad que sí? de tal forma que no haya forma de equivocarse no, es que este no es mi rojo no, bueno, mi rojo es el rojo A4333 de tal forma que cuando hay un logotipo que sea una cosa ya establecida en una pantonera ¿vale? ya no hay forma de equivocarse y cuando querés mandar a la imprenta con estas tarjetas le decís a la imprenta la quiero como esta y no me la frega hasta que no sea este color porque claro que la imprenta imprime sobre un papel satinado otro papel no satinado y eso al final va cambiando y variando el color ¿vale? su trabajo es hacerlo bien así que si tenéis vuestro color ahora que salva el color textura absolutamente todo tres muy bien relaciones con los medios una cosa muy sencilla que solemos utilizar muy poco son las relaciones con los medios de comunicación cosas muy importantes y es que ellos viven de contar cosas interesantes a su público y vosotros tenéis cosas interesantes ¿vale? ¿qué está pasando? que la gente no se fía se fía de los medios pero desconfía de la publicidad si quieres meterle algo tienes que aportar algo tiene que ser un contenido interesante ¿de acuerdo? la nota de prensa está bien pero la relación con el periodista es mucho mejor ¿qué me refiero? a que tú puedes mandar una nota de prensa pero lo ideal es que puedas llamar al periodista o al periodista y decirle oye pues quedamos a tomar un café nos vemos te explico de qué va el tema ¿entendés? y por supuesto hay que elaborar la base de datos algunos trucos para vender una noticia a un medio de comunicación el primero sería no puedes ofrecer no puedes perder nada por lo tanto no se trata de vender un anuncio de una empresa porque te van a decir perfecto compra un reportaje y ya está ¿entendés? Vaninesi tiene nueva carta este verano sí vale compra un anuncio y lo ponemos no es así no es eso lo que me tienes que vender la segunda a los medios de comunicación uy bueno no es eso a los medios de comunicación le gustan los datos le gustan las personas le gustan las historias le gustan las primeras veces como casi todos la primera vez que sucede en Villena algo es muy importante y ese medio lo sacará 10 sesiones de información en las que siempre hay más de 25 personas eso es importante con este proyecto 400 personas de un bar de determinada de Villena van a encontrar no sé cuánto eso puede considerarse importante si hay datos si hay personas pues te contaba la historia de este emprendedor que hizo tal cosa si hay datos de personas si hay cambios si es una primera vez si hay innovación si puedes relacionarlo con algo esto que se hace en la gran ciudad no sé cuánto lo hemos traído aquí el pechacucha que se hace en Madrid es un evento estupendo y la primera vez en Villena o este mismo proyecto primera vez en la comunidad palenciana son las cosas que llaman la atención no cambiamos de casa habrá que venderlo de otra vez le gustan las innovaciones y la tradición renovada le gustan las cosas claras dos preguntas de un periodista que se sacan dos preguntas bien hechas dos respuestas bien dadas armando una ley ¿alguien dedicado a los medios de comunicación en la sala? ¿alguien? entre comillas entre comillas ¿y tú también? ¡ay! ¡Joaquín! mira para atrás ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Maribel Maribel Marilí ¿a qué medio? tengo un periodista ¿qué te parece lo que estamos diciendo? que siempre que no me intentes vender algo siempre que no te intentes vender una moto bueno primero me intentes vender una moto pero primero que me has dicho que no me cuenten no sea algo comercial que sea algo oficial y luego también al estar en un en un pueblo al final lo que pasa muchas veces es que somos dos negocios es decir tú eres un negocio y yo soy un negocio y tenemos que irnos todos entonces no te puedo sacar siempre una de las que al final lo terminas siendo aunque sea escuradita escucha al medio de comunicación igual que hay quien tiene una tienda es una empresa igual que otra ¿alguien ha utilizado no solo la nota sino llamar a Maribel Mariví llamar a Mariví y decir Mariví oye tengo esto ¿qué te parece? al final ellos tienen no sé si el periódico es semanal es mensual es diario pero al final un medio de comunicación tiene un espacio que rellenar con cosas interesantes para sus clientes si el medio de comunicación solo rellena o solo incorpora noticias que están relacionadas con sus anunciantes también cae la calidad de su medio y eso tampoco lo quieren ellos quieren ellos lo que quieren es que el medio sea interesante que haya contenido de calidad obviamente para que la gente lo lea o la gente lo no sé lo escuche o vea la tele en fin que el contenido de calidad y yo creo que en esta zona pasan cosas de calidad la cuestión es cómo hacerlo cómo venderlo de manera adecuada como vais a tener esta información os traía cómo hacer una nota de prensa algunos ya lo sabréis otros no la vais a tener acolgada eventos públicos comentabais vosotros vosotros hacéis ¿alguien más ha hecho eventos así de cara al público de su empresa ¿para qué? pues primero para nuestros alumnos para que tuvieran una experiencia de poder positiva y segundo pues publicidad también para la academia y para hablar con otros espacios para que comprens muy bien ¿qué más? Javier tú va bien ¿casa de vino? yo he montado un stand con modelos destinados para que veáis lo que tiene vincula ¿vosotros? ¿vosotros habéis hecho también? ¿verdad? sí, sí ¿cuántos de cosas? ¿cuántos de cosas? se van a cartonómicas casas conciertos ¿quién más? ¿por ahí? ¿vosotros? ¿vamos de animación con un grupo ah, qué guay de la publicidad de la visibilidad desde mi punto de vista ¿vosotros? no, yo hacía feria pero arenenos sí Jorge Marquez se lo ha llamado desde mi punto de vista los eventos públicos tienen que tener al menos estos tres para que sean rentables para un emprendedor el primero es que tienen que tener contenidos el segundo una buena producción y el tercero que de eso se libre una comunidad si no hay contenidos casi mejor que no las quieren porque cuando hablas comunicación la gente lo que quiere es ver algo así ha pasado algo si no hay una buena producción nos encontramos con eventos que dicen pues ¿quién? podría contar un montón de cosas pero mira el sonido no se les oye la producción es muy mala el sitio es muy chico se ha puesto a ver y no lo tenían previsto y si no hay una buena comunicación de ese evento también no sirve para lo que tú quieres sirve para que que haya visibilidad por tanto tenéis que trabajar entre las tres líneas a la vez eso que pone el cargo no es capacidad perdón en presentaciones cargo no es capacidad exacto os lo digo rápidamente por lo general en un evento suele haber presentaciones públicas ¿vale? ¿qué quiero decir con cargo no es capacidad? que yo puedo ser el alcalde de Elda y no ser capaz de hacer una buena comunicación yo puedo ser el director de una empresa la magnífica que traemos porque es muy innovadora pero probar primero a ver si saben conectar y comunicar con la gente a eso me refiero ¿vale? y es parte también de los contenidos de los esposos ¿eh? esto pasa mucho hay que adaptar el formato al público que tenemos este evento o esta charla se debería haber hecho en otro sitio seguramente se ha hecho en otro sitio este es un público joven que es emprendedor y nos podríamos haber ido a cualquier local a cualquier bar y estaríamos muy bien haciéndolo también es una de las cosas que hacen los eventos nuevos en el working y tal que es sacar las cosas del sitio habitual ¿vale? eso es protección yo estuve en un foro de turismo social media importante y el cargo actualmente dio la bienvenida y dijo había muchos universitarios y tal y dijo oye dejaros los móviles que estoy hablando ajá pues muy bien en ese momento redujo un 40% de la visibilidad del sector perfecto pues acordamos otras tres cosas ¿vale? las siguientes herramientas son los portales y los web evidentemente no vamos a echar un vistazo por completo que hace este tipo de cosas solo quería comentaros algunas cosas que no hay que volverse locos con esto que esto ha cambiado muchísimo que las herramientas medidas solo son para aquellas empresas que requieran herramientas medidas lo que él decía ¿para qué la vas a utilizar? que hoy en día con un wordpress está más que solventado que es una buena plataforma aconsejente ¿vale? que es una buena plataforma y que es la vida de a ellas que son súper profesionales ¿vale? dos cositas solo obviamente tener un portal en una web es fundamental ¿vale? para que se te vea pero si haces un buen trabajo en redes sociales puedes prescindir de la web ¿de acuerdo? a veces para tener una web hay que tener un poquito más de conocimiento la segunda que no hay de muchos tipos hoy en día hay muchas que son gratuitas todas las que van en software libre son gratuitas Wordpress en software libre hay unas cuantas ¿vale? es fundamental preguntarse siempre para qué la quieres o qué es lo que necesitas realmente diseñarlo con elementos fijos y dinámicos uno de los problemas de nuestra web es que no podemos estar transmitiendo la información todos los días ni falta establecemos una parte estática o una parte corporativa que se va a mantener siempre que es la cadena que es para que lo utilizamos y hay otra parte dinámica y esa la tenemos que mover todos los días no lo que tenemos que hacer es tener unas redes sociales que den dinamismo a esa parte porque lo que hacemos es integrar en esta forma es un Wordpress que es una parte estática y se actualiza todos los días sí porque supa de las redes sociales para que se actualice ¿entendéis? y por último en la página hacer muchas pruebas hacer ponérselos al cliente lo más fácil posible a veces las páginas son muy complicadas cuanto más sencillo mejor cuanto menos quiero mejor no vamos a dar aquí una clase de bueno pero esta parte de aquí la bajita de aprende y hazlo tú es la parte fundamental primero para dejar sin negocios que se llaman pero sobre todo sobre todo para que cada vez que necesites actualizar algo no necesites depender de otro hoy en día manejar una web tipo Wordpress es muy sencillo es un blog ¿vale? y estamos súper acostumbrados es que se utiliza casi igual que el... es muy sencillo si sabes no es como verdad que es muy sencillo es fácil es muy sencillo ¿cuánto te has puesto delante del Wordpress? yo nunca entonces es muy difícil cuando te pongas el primer día empezará a ser más fácil ¿ya? ¿resumimos? es que no sé qué es lo que tenemos que hacer con esto ¿ya? te tengo que tocar no, pero ya me toco yo en resumen de las herramientas preguntas que hay aquí vamos a entrar en redes sociales ahora mismo tenemos 20 minutitos para las redes sociales lo primero es que tenemos que elegir muy bien las herramientas planificar y luego usar a más dedicación más resultados eso es evidente cuando decimos coste cero hay que incorporar el tiempo de dedicación de las cosas que no es coste cero es tu tiempo ¿vale? valores en las marcas los medios de comunicación que esperan tus contenidos ahí está Mariby levanta la mano pedirle luego el teléfono oye te quería contar vale y no te vuelvas loco con la web principalmente vamos a hacer una pequeño repaso de redes sociales así a mano alzada ¿cuántos tenéis redes sociales? ¿alguna? ¿no me da tiempo? levanta la mano por favor ¿alguna red social? vale ¿el resto no tenéis ninguna red social? ¿tú no tienes? no utilizas vale ¿y tú no utilizas? vale ¿cuánto? bueno no, no es una red social una red es una red de micro mensajes bueno hoy en día está muy difuso lo que es una red social desde el momento que hay grupos sí se puede considerar red social ¿cuántos tenéis? dos y tres y cuatro y cinco y seis y siete tienes bastante ¿cuántos tenéis redes sociales para la empresa y redes sociales personales? ¿cuántos hacéis un esfuerzo diario por diferenciarlo? Javier ¿tú un poco? bueno yo es que cuando realmente si soy yo soy una marca personal y si es una empresa es una empresa bien eso está bien ¿cuántos ahora hablamos un poco de eso? ¿cuántos tenéis algún cadáver de red social por ahí por el ciberespacio? ¿cuántos de esos cadáveres son de la empresa? ¿alguno? ¿no habrá? vale lo importante es que no esté por ahí que no hay un cadáver vagando por ahí de son ¿sin o son? la conozco y tengo un cadáver ahí perfecto vamos a ver cómo hacer marketing en redes sociales es casi imposible no tener cadáveres de redes sociales ¿vale? muy difícil porque es muy difícil borrarse vale no hay que decir que en realidad las redes sociales han sido una auténtica revolución decía un profe mío que la revolución no es tener herramientas diferentes es usarlas para cambiar las cosas vale pues las redes sociales son una auténtica revolución y en esto no voy a profundizar porque ya lo sabéis fijaos ¿qué ha pasado aquí? vale bien os quería contar la historia de un tío que se llama Abel pero bueno pues ha desaparecido Abel es un es un tío que está en un piso de estudiante con un colega ¿vale? un tío normal tiene 23 años y de repente se van a hacer lo que hacen de comer todos los estudiantes sopa, pasta y cogen una un bote de una bolsa de sopa de letras y y la ven por detrás y ponía la mejor forma de aprender el abecedario no sé qué entonces empiezan a buscar y dicen vamos a ver si están todas las ganas que tenían de enrea todas las letras del abecedario y faltaban letras faltaba la U faltaba la W ¿vale? la U y la W principalmente entonces es que abrieron como hoy en día es muy fácil abrir un blog pues abrieron un blog que ponía me faltan letras ¿vale? y ponía pastas gallos defrauda a sus consumidores ahí en plan ¿vale? en Meneame lo abren un blog que eso es instantáneo y luego en Meneame distribuye la noticia y hay como 500 o 600 respuestas ahí dando caña a pastas con la tontería porque ¿a quién le importa que no venga la U y la W pues si le importa a mucha gente de hecho empezó a escribir gente de Inglaterra diciendo pues aquí faltan la no sé cuánto los chinos ¿para qué faltan? imagina una letra china en un vale total que tuvo mucho tirón la gente pensaba él mismo no se esperaba que tuviera tanta repercusión pero esto era en verano y como Marilí sabe bien en verano y menos noticias ahora no últimamente con la crisis los veranos son igual que los inviernos pero había menos noticias y el 20 minutos fue el primero que lo sacó vale el 20 minutos saca la noticia simplemente como una curiosidad faltan letras en la sopa de letras ¿no? la U y la W la de comunicación de pastas gallo manda una carta vale es que no sé si está aquí porque ya tengo que esto se ha desconfigurado sí vale bueno resulta que además de en el 20 minutos pues eso empezó a aparecer prácticamente ese verano salió en todos los medios de comunicación ¿de acuerdo? la de pastas gallo mandó esta nota diciendo pues la verdad es que lo sentimos porque es que tanto la U como la W nos dice el maestro Tornero el maestro perdón Hornero maestro Hornero que es muy difícil de hacerlas porque se rompen al sacarlas y tal imaginaos una letra tan pequeñita bueno pues no se podían sacar lamentamos dice que los benzelados y los Vicente no puedan escribir su nombre pastas gallo toma conciencia por primera vez de que hay gente que no puede escribir su nombre la de pastas gallos pues eso piensa que eso se va a arreglar sin problema pero esto es una pelota que crece y crece las cosas de los medios de comunicación y de las redes sociales ¿vale? hasta que al final mandan un paquetito a Abel no solo con la U y la W sino también con la Ñ con la arroba y con la la C la trencada que aquí conocéis bien ¿vale? y llega Abel y quita llega y borra y borra este 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 blog esta historia que parece una tontería mira donde está estaba mal copiado ¿vale? esta es la historia que os he contado ¿de acuerdo? sin esas tres bueno esta historia que parece una bien perfecto eso es lo que quería contar ahora esta historia que está en la mano de cualquiera que cualquiera puede hacer un viral de esto y que no cualquiera puede hacer un viral porque si lo quieres nadie le sale hacer un viral eso es muy difícil hacer ¿vale? pero eso es a lo que se expone en las marcas y las marcas tienen dos opciones o están ahí participando y sacándole servicio o partido como dice José porque a Pastas hay un estilo de maravilla es decir verse como una empresa que reacciona bien ¿y su día le pasó en los Goya en Twitter a las obras ¿se llamaba al marido de la peña de los Goya? ¿Vardeme? a ver lo pusieron verde y esto cuando el día se ha visto claro la cuestión es que todo el mundo está expuesto y nuestras marcas también están expuestas a eso tenemos dos opciones o participamos de la conversación o en todo caso va a pasar en todo caso va a suceder ¿vale? las redes sociales son una forma de estar presente en la conversación de estar presente en lo que se dice pero son un entorno muy resbaladizo son un entorno al que mucha gente le tiene miedo ¿vale? o temes entrar o temes no hacerlo bien y eso lleva a mucha gente a no entrar ¿vale? os he traído algunas cosas algunas claves siete o ocho claves que son fundamentales para hacerlo bien en redes sociales ¿de acuerdo? y luego hablaremos de algunos malos ejemplos el primero sería que como ya sabéis hay un montón de redes y hay que elegir muy bien en cuál queremos estar la cuestión no es estar en aquella más famosa o en aquella que más tirón tiene que también sino en la que va mejor con nuestros objetivos si tenemos una tienda de moda por ejemplo ¿vosotras estáis en 20? no pues son tus futuros clientes igual deberías estar no o tener las dos o no sé ¿dónde están tus clientes? en 20 20 está perdiendo fuelle ¿eh? no vale si tenemos este problema malamente lo podremos arreglar con esa herramienta ¿vale? la cuestión es que hay una red para cada cosa tendremos que elegir nuestras herramientas en función de dónde estén nuestros clientes en función de dónde esté nuestra competencia a ver qué está haciendo la competencia ¿qué hace otra tienda de moda de novias? ¿dónde están? ah pues están en en Pinres ¿por qué? porque sacan fotos allí o están en Instagram o están en miremos qué hace nuestra competencia las de Madrid las de Barcelona aprendamos ¿vale? y también en función de nuestros conocimientos y los recursos no podemos tener 14 redes abiertas y no podemos saber de todo vale la segunda es que son una buena herramienta las redes sociales pero no sustituyen a ninguna de las que hemos visto antes no, como ya tengo en Facebook no voy a no voy a hacer anuncios en la en el cartel de fiesta o en la o en la revista de fiesta ¿no? pues a lo mejor tienes que hacerlo no, como estoy en Facebook pues ya no voy a hacer el evento este que hacemos con las novias no, a lo mejor tienes que hacerlo son muy buenas pero no sustituyen al resto hay más herramientas y estar en las redes sociales no es obligatorio hay gente que opta por no estar ¿bien? gastarán sus clientes de otra manera porque desde luego todos los clientes están en las redes sociales el grado de penetración es brutal incluso clientes que dicen que no están en las redes sociales están claro ellos no las están practicando pero sus contenidos claro y eso es una cosa que pasa con muchas empresas nos pensamos que nuestra empresa no tiene Facebook y sin embargo a lo mejor es la más comentada en Facebook por algo que ha pasado bueno o malo vale una cosa que se nos suele olvidar en las redes sociales que tienen beneficios pero requieren un esfuerzo y una inversión de tiempo de dedicación de conocimiento esto que estáis haciendo aquí es una inversión ¿vale? el community manager se le puede exigir profesionalidad pero es muy difícil que haga milagros con un mal producto es muy complicado luego nos cuentas tu experiencia ¿vale? ¿tu nombre era? Ana Ana perfecto y si no estás de acuerdo con algo también lo puedes decir vamos bien vale las redes sociales no sirven para vender esta es buena ahora resulta que no sirven para vender pues efectivamente no sirven para vender en mi opinión sirven para que te compren que no es lo mismo ¿qué suele pasar con las redes sociales? que quien las usa mal empieza a meter anuncios indiscriminados hace un evento y te invita y se convierte en spam a ver la gran diferencia que hay entre las fórmulas nuevas de marketing y las anteriores las de la publicidad es que la publicidad nos interrumpía continuamente y esto es una conversación es más lineal ¿vale? es más continuo las redes sociales no sirven para vender significa que tú no puedes utilizar el lenguaje tradicional de la publicidad y de la interrupción en las redes sociales sino la conversación ¿qué es lo que hacen las redes sociales? que permiten generar prestigio y marcas que es lo que está buscando él con su marca personal permiten crear comunidad y finalmente eso hace que te compren tienes más visibilidad tienes mayor prestigio te ven como algo cercano como estás en la conversación te interesa la gente y eso hacen que te compren pero si tú pretendes vender como se vende en la publicidad normal generarás un rechazo más incluso que el de los anuncios de la tele porque los anuncios de la tele ya sabes lo que son pero en redes sociales no me vendas de esa manera ¿no Ana? perfecto seguimos una clave importante es humanizar las redes sociales hay muchas aplicaciones que te permiten programar cosas o hacer subidas automáticas o cada vez que subo a Twitter se mete en Facebook y tal yo no soy partidario de eso aun a sabiendas de que exige más trabajo porque una clave fundamental es que cada red tiene un lenguaje particular y en cada red hay que hacerlo de una determinada manera no es lo mismo Twitter evidentemente que Facebook que un blog que Instagram son cosas diferentes lo que tú metes en Twitter no es lo mismo que lo que metes en Instagram Instagram es de imagen de fotos distantes de momentos de sensaciones que lo puedes aplicar a tu negocio pero Facebook no es eso Facebook es más reposado más de leer más de charlar de comunicar la gente no charla en Instagram la gente sube cosas y lo percibe y dice me gusta que guay que sitio es no es Villena que chulo que viene a quedar la muralla pero ya está no hay una conversación intensa eso pasa más en en Facebook muy importante lo siento Ana nadie puede decir que lo sabe todo de las redes sociales si viene alguien a venderos que lo sabe todo de las redes sociales es mentira porque en el rato que hemos estado aquí hablando Facebook ha cambiado algo seguro seguro vosotros lo sabéis y Twitter habrá cambiado algo seguro Instagram ya no se podrán subir dos fotos ahora se puede lo que sea ¿qué es lo importante que le tenéis que exigir a un community manager o alguien que haga temas de redes sociales que sepa de estrategia de marketing que sepa comunicar que sepa cómo se hace que comunicar no es hablar más alto ¿vale? es todo lo que hemos dicho aquí conocer a tu cliente decirle lo que está esperando oír en el momento justo con el canal más eficaz y de la forma más rentable eso es comunicar y para eso sí podemos utilizar las redes sociales ¿vale? pero que nadie te engañe que esto no es una cosa de informáticos que habrá grandes informáticos o sea perdón habrá informáticos que sean grandes community managers por supuesto pero no es una cuestión de frikis de la tecnología porque si no no habría un montón de miles de millones de personas en las redes sociales si estamos nosotros que somos tan torpes será porque nos lo quieren hacer fácil ¿no? es una cuestión de estrategia de comunicación no es una cuestión de tecnología obviamente tienes que saber las aplicaciones que hay como segmentar en Facebook como bueno pero eso hay un montón de blogs que te lo cuentan lo siento Ana ¿estás de acuerdo? es muy importante para mí que lo cuentes a ellos para que no haya solo un mensaje y me parece muy bien y lo hablamos en tu bar dentro de un rato fundamental es que vamos más de tiempo superar el lenguaje de anuncios contextualizar tus productos inventar opciones de participación evitar spam última nadie te obliga coño pero si vas a estar preocúpate por estar bien en las redes sociales porque no te obliga nadie es mejor que algo que se actualice poco a que se actualice mal o que hable mal de ti de tu marca ¿vale? último y vamos repasando no te ciegas con las redes aprende a usarlas y úsalas elige la mejor para tu negocio aporta contenidos de calidad esto es muy importante el marketing de hoy en día es el marketing de contenidos vosotros tenéis muchas cosas que decir tú tienes un montón de cosas que explicarle a ellos ellos podrían leer todo lo que tú podrías explicar de los logotipos ellos te leerían ese es el contenido que tú puedes darle ¿vale? ellos podrían explicarte de cómo gestionar un negocio te podrían hablar del precio de cuándo comprar el mejor pescado o cómo hacer una buena paella te podrían hablar de un montón de cosas que nos interesan a todos cada uno en su profesión en lo que sabe podrían darnos un montón de contenidos que nos interesan a los demás cuéntalo hay que ser generosos ¿eh? con el conocimiento eso es la red social hay que ser muy generosos con el conocimiento con el conocimiento de un conocimiento que nos interesan que nos interesan que nos interesan que nos interesan